Visítanos en www.estudioleckigalazo.com.ar o por mail a info.estudioleckigalazo.com.ar Estudio Leckigalazo, la tranquilidad de contar con los que saben. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras tres radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envianos tu propuesta por WhatsApp al 11-22-62-7728 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! KIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos. Sociales, corporativos, Pizza Party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11-38-63-83-79. Y seguinos por Instagram. Katering K-A. En tu celular tenés tu mundo. Y tu moto está conectado a la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. Seis grados de separación. Diego Macei nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar una hora sobre música. Seis grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. Seis grados de separación. Todos los miércoles, 23 horas, aquí, en la RZ. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cuy.edu.ar o al 5353-3000. Comer rico, casero y saludable. Ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11-3273-5810. Hacé que el espacio entre nosotros sea más corto. Sea más corto. Seguinos en Twitter. Arroba la RZ Radio. Una radio que te sigue a donde vayas. Conectate con lo que verdaderamente te importa. Conectate con tus emociones. Conectate con la RZ. La RZ. Somos como vos. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Cuatro minutos pasaron de las nueve de la noche, señora, señor. Bienvenidos a esta noche de amigos. Soy Silvio Klein y estamos acompañándolos. Pero les cuento, ya estamos en esta, la RZ, señora, para acompañarlos todos los días, lunes, de nueve de la noche hasta las once de la noche, con este programón. Es un magazine, señora, señor, que le vamos a traer con información, con actualidad, alguna nota, hoy una nota, pero un notón tenemos hoy, no una nota. Un notón de un excombatiente que va a venir a decirnos, pero de todo vamos a preguntarle con este equipazo que ya, ya me estoy metiendo a presentar. Lo voy a presentar, como siempre, a la dama del equipo. ¿Cómo le va, Priscila Martínez? Hola, ¿cómo le va, Silvio Klein? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Qué lindo que estamos acá en la RZ. Ay, hermoso, hermoso. Aparte nos pueden ver, ¿viste? Me tuve que poner pipí cucú. Tú, contanos un poquito, ya que te tengo a vos presentándote, que es nuestra locutora oficial, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Bueno, nos pueden ver, nos pueden dejar su mensajito a través de nuestras redes sociales en YouTube, en el canal de Twitch, también la RZ Radio, si nos buscan así de fácil, la RZ Radio, también a través de la aplicación, la RZ, y en redes sociales, la RZ Radio. Muy bien, y ahora me voy a presentar al señor Eliab Fernández, que me cago de la risa, porque dice Juan Acosta, que ya le vamos a hacer toda la presentación que se merece, es un quilombo por las redes. ¿Cómo le va, Eliab? Muy bien, está intentando meterle el Wi-Fi a... ¿Quién le quiere meter? El Wi-Fi. Ah, el Wi-Fi, está bien, está bien. Por eso estaba... ¿Cómo anda, muy bien? Muy bien. Revivido. Revivido, porque vamos a contar a la gente que se ha recuperado nuestro Eliab Fernández de un dengue fuerte, que ahora vamos a charlar también de todo, tenemos dos horas para hablar de todo. Y ahora sí, ¿tiene alguna música tejadita como para presentarlo a él? Porque es el hombre famoso, es el hombre protagonista, es como nuestro prócer, ahí está, es nuestro prócer del humor. Mirá, nadie te ha dicho esto, voy a presentar al señor, Juan Clemente Acosta, ¿cómo le va? Ya arrancamos mal, prócer, el prócer está muerto. No, el prócer es el prócer del humor, está loco. Bueno, muy contento de estar acá en Receta, gracias por los aplausos, tengo dos temas hoy, uno es el Eclipse y otro es Zafamo diciendo que es un Magazine. Qué bueno eso, es genial, ¿no? Dos preguntas. Dos preguntas, está buenísimo. Nuestra vía de comunicación. Claro, nuestro WhatsApp es 1122-62-7728, vamos de vuelta que lo dije rápido, 1122-62-7728, así nos escriben. Ahí nos escriben y pueden opinar de lo que quieran, vamos a leerlos. También pueden dejar... ¿Me puede decir el teléfono, por favor? No, no, pero nosotros pensamos que habíamos zafado de usted. ¿Me puede decir el teléfono? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, bueno, por lo menos te saludás. Estoy contratada por esta radio de receta. Perdón, 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 pero le hago una pregunta. ¿Usted cómo se enteró si nosotros ni le dijimos nada a nadie, nos escapamos como los inquilinos? No, que me venquita que se van a la noche. Literal, literal. El último episodio fue el de Abgrave, yo que no tenía un lugar en la radio para quedarme a dormir. Es verdad. Yo salí por teléfono, ni siquiera fui, pero claro, yo salí por teléfono muriendo. Así que estoy acá, anoto el teléfono, me lo dicen. Sí, mi amor, el 11-22, anotá, 62-77-28. ¿Para qué igual usted sí está acá? Lo tenés ahí el cartelito, Normita. Normita, cualquier cosa tiene ahí el cartelito, lo llega a leer. Yo soy tete a tete. Tete a tete. Uno mirando al otro, perdón que interrumpa, pero acá voy a interrumpir en esta radio. A mí me encanta, a mí me encanta usted. La autoridad de parte de Héctor Caballero. ¿Dónde está Héctor Caballero? Hoy hablé con uno que... Pero para, ¿está en Radio Nacional, Héctor Caballero? Está en Radio Nacional, parece que está pegando palazos, cañazos, reduciendo. No contestó más un mensaje, yo antes me contestaba, me cuidaba la perra, ahora no me contestó. Yo le mandé un mensaje felicitándolo. ¿Vos le cuidaste la perra, Héctor Caballero? No, él me fue, el día que vino a mi casa con Juan Acosta, se olvidó un bolso. ¿Con el perro? No, esperá, yo había bajado la perra a hacer pis. Y le digo, teneme la perra, Héctor. ¿Teneme el perro o le dice? Y de repente, al piso 18, veo que llega la perra sola. Entonces yo pensé, hice toda una película, como Héctor es un señor... Un caballero. Un caballero, ¿no? Yo dije, pobre Héctor, lo tiró a la mierda la perra. Lo tenía en la mano, ¿viste? Cuando se te piensa algo... Y se fue, y se fue. Y a mi niebla que lo había tirado, porque la perra mía era... No, y el miedo de él era... Más de golpe apareció el perro, la perra en el piso 18. No, subió el ascensor. Pero vos estabas de un lado al mostrador, como dice mi ley. Sí. Yo estaba del otro lado al mostrador. Y el cagazo de él de haber perdido tu perro. Claro. Perdí la perra de Silvio, me dijo. Claro, claro, claro. Bueno, ese fue el tema de Héctor Caballero. Y ahora vamos a contar a la gente que lo han puesto como una especie de interventor, ¿no, Juan? Es algo así, sí. Está ahí, es el número uno de ahí, que debe estar negociando todas las cosas que hay que negociar, porque es un nido bastante pesadito. Ahora, muchachos, ¿ustedes se dieron cuenta que baldosa que se toca es acto de corrupción? Hoy escuché. Es una cosa de... Perdón que te interrumpa, pero lo escuché hoy y mirá lo que dice. Porque el señor Pochoclo, que al señor Pochoclo le puse yo el primer día, pero me lo robó. Al señor Pochoclo, al Bistur. Ah, sí. Sí, el señor Pochoclo diciendo que ya se iba a... Sí, sí. ¿Y sabés qué dijo hoy mi ley? Dijo, claro, ¿cómo no querían que me base a en marzo si iba a saltar esto de los guardapolvos de la mujer? No, no sé. Mirá vos, o sea, quieren echarlo todos los días. Y hoy a las 5 de la tarde, no lo vi, pero, o sea, no lo escuché, vi un pantallazo en la televisión. Yo hago mucho zapping cuando estoy en casa, aprovecho de hacer zapping, los ratitos que voy a cambiar, me bañaron para continuar el día. Y hice zapping por C5N, Cristina 5 Néstor, C5N. Hice un zapping ahí en Cristina 5 Néstor y veo que está Malena Galmarini sentada dándonos cátedra de cómo se debe llevar adelante un país. Es maravilloso. No, bueno. ¿Es cierto lo que dijo el hijo? Aparentemente dicen que, bueno, Tomasito es muy zarpadito en sus declaraciones. Aparentemente dicen que sí. Ya hubo un episodio, ¿recuerdan que hubo un episodio a fin de año? Este, donde dijo que mi mamá y mi papá no paran de pelear y eso que llevaron los muebles. Porque lo de los muebles, en realidad lo de los muebles de la Quinta de Olivos no lo dijo Milay. Pero por lo visto no lo saben, ¿vos tampoco? No. Dice que Malena Galmarini le hizo una... Sí. ¿Una banda? Una banda de presentes y se la opone. Salió en un montón de lugares. No, 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 lo dijo el hijo. Y se la opone y dice, vos sos el presidente. Sí, sí. Y dice que lo hace pasear. No, pero lo peor es que él, si es verdad lo que dice el hijo, que él se deja poner esa banda y anda en la casa con la banda puesta. Y hoy, ya que estamos, yo me voy a... Bueno, pero estamos hablando del borde de la locura. Bueno. Si es así, igual nadie está en la casa como para poder decir que realmente pasa esto. Pero lo dice el hijo. Hay gente que es zarpada para contar y capaz que no es tan así, pero es más o menos. O lo hizo una vez y él lo cuenta como novela, ¿viste? Claro, también. Es un tema. Pero más fuerte es lo que vi hoy, que yo no lo creía hasta hoy. El romance de la señora de América con el... Sí, pero eso no lo sabía. Candidato. Sí, eso sí salió en los medios y eso sí se puede hablar porque apareció en los medios como real. Es más, Ana Rosenfeld es la abogada. Ana Rosenfeld es la abogada. No sé de cuál de las partes. Sí, cerrá tranquilo, Giolito, pero estamos en casa. Sí, se escuchó. Falta la cabina. ¡No la cabina! ¡Fuiste al baño, Giolito! No, es un deseo. Esto es lo maravilloso de esta radio. Lo amamos, lo amamos. No sé, no recuerdo a cuál de las partes defiende de las mujeres. No sé si a Malena o a Pamela David. No sé a cuál de las dos partes defiende. Yo por lo que olfateo puede ser a Pamela. Porque ella es más farándula. Porque dijo, de acá a 30 días va a ser el divorcio del año. Así lo dijo Ana. Bueno, no tan... Así que, ojo, no dicen el motivo. No están diciendo el motivo. Tenemos el de Scioli, Karina, Rabolini. Ah, sí. Tenemos la gran mentira de Alfonsín con su mujer. O sea, seamos... Yo nací en el 79. Bueno, pero Alfonsín hizo la vida de divorcio. ¿Quién era la mujer de Alfonsín, Juan? Yo tenía tres años, no me acuerdo. Es una mujer muy famosa, no me voy a acordar el nombre ahora, muy famosa y la retengo y es de cierta calidad de Pedrigue, no sé cómo se dice, pero su amor, su pareja, su amante era la secretaria. Y lo tengo claro porque venía a comprar cuadros a donde yo trabajaba. Era ella la que se encargaba de comprar los cuadros para... Ah, eso me lo habías contado. Es verdad. Pero ella es muy conocida, es recontra conocida. La que él tuvo era María Lorenza Barreneche, Iriarte. Claro, pero le decían, tenía un nombre, le tenía como un sobrenombre. Chicos, nos estará escuchando Karina de Giolito, Lolo de Luján, Flavia y Mario Galán. Les hemos pasado. Yo he pasado a determinadas personalidades. ¿Vos le pasaste a Karina el link? No. Yo le pasé. Yo a la única le pasé es a la jefa. Ah, muy bien. ¿La jefa está escuchando? Sí, claro. Muy bien. Además, está viendo, creo. Está bien. ¿Cómo anda? Vamos a presentar a nuestro operador técnico. ¿Sí? Vamos a presentarlo a... Sí, nuestro operador técnico. Sí. Pone cara como me presentan a un operador. Sí. Tejadita, tejadita. Para nosotros va a ser tejadita. Guillermo Tejada. ¿Ah, sí? Ahí estamos. Guillermo Tejada. Rompe las estructuras con nosotros, Guillermo. Sé libre, sé vos. Sé libre. ¿Querés tirarte un pedo en la consola? Te tirás un pedo en la consola, sé vos. No hay problema con eso. Muy fino. Hay que romper el hielo, si no, chicos. Qué lindo lo que decís. ¿Qué les parece? Vamos a un temita musical y a la vuelta, chicos, ¿saben a quién vamos a tener? ¿A quién? A Hugo Martínez, excombatiente de Malvinas, que nos va a contar... No quiero presentar más nada para no spoilearlo, vamos a recibirlo y enseguida tenemos, pero por lo menos media hora lo vamos a tener acá, que lo vamos a exprimir así con todo para que nos cuente la tristeza, o vamos a dejar que le ponga el adjetivo calificativo, ¿no? La tristeza, el honor, el dolor de haber tenido que ser hoy un excombatiente de esta guerra de Malvinas de nuestra República Argentina con Inglaterra. Ya volvemos, señoras y señores. No se vaya. Esto es Noche de Amigos. ¿Por qué Radio Pri? En la RZ. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando, te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, la amada y la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando, te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Dieciocho minutos pasaron de las nueve de la noche. ¿Dónde estamos, Pri? En la RZ Radio. ¿Cómo nos escuchan? Contanos. Mirá, por el canal de Twitch y también en YouTube, la RZ Radio, en la aplicación la RZ también se conectan y a través de la página web www.larz.com.ar. Muy bien, ahí, genial, genial. Señora, señor, mire que le estábamos diciendo que íbamos a tener a Hugo Martínez, bueno, 62 años, excombatiente de Malvinas, perteneciente al Regimiento 7 de la Plata y combatió cuerpo a cuerpo en Monte Longo y en la otra batalla. En el Wireless Rites. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dame, bájame. ¿Cómo es? Porque ninguno lo sabemos pronunciar. No, es que en realidad no lo sabemos pronunciar nosotros. Wireless Rites. Yohar Esbuker. ¿Cómo decías? Yohar Esbuker. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar, ¿eh? Bueno, bueno, gracias. Gracias por invitarme y, bueno, este... Gracias por estar. Te cuesta un poco venir, pero cuando ves que estoy, este... Pero me gusta a su vez que me llamen para... Sí. Para contar un poco, ¿no? Que se interese. Eli, vamos a moverle un poquito el brazo para acá para que esté más cómodo él. Ahí está, ahí está. Como vamos a estar primero hablando un poquito con él para que esté... Que lo veo ahí medio... Le va a agarrar tortícoli, si no. Bueno, la verdad que... Primeramente decirte que para mi generación... Yo nací en el 79. Imagínate que cuando fue el conflicto tenía tres años, ¿no? Entonces, para mí, o sea, en mi generación, porque comparto este pensamiento con muchos amigos y compañeros míos, o sea, ustedes son héroes vivos. Para nosotros son héroes vivos más allá de la posición, más allá de todo, ¿no? Ahora, si yo te tengo que decir a vos, ¿cómo se siente Hugo Martínez, el excombatiente de Malvinas? ¿Cómo se siente? ¿Te sentís un héroe? ¿Te sentís una víctima de un sistema que no te apoyó, que los mandó a una guerra, en la metáfora, a luchar con un escarbadiente? Entonces, ¿cómo se siente Hugo Martínez? Claro, bueno, vas a escuchar al 99% de los veteranos que te van a decir que los héroes son los muchachos que quedaron allá en las islas. O sea, nos podría haber tocado a nosotros también, nos podría haber tocado. Pero, este, no me siento tampoco, o sea, uno lo mandaron ahí, lógico. Uno hizo servicio militar, estaba por salir de baja, yo en mi caso, nos mandaron a una guerra, que sí, fue absurda. ¿A cuántos días estabas de salir de baja? Y el 20 de abril volví a la clase 63 de San Miguel del Monte a hacer la instrucción y nosotros nos íbamos a casa. O sea, que prácticamente... Había varios que ya se habían ido. En el caso tuyo personal estabas prácticamente a 20 días de que se te dio la baja. A 20 días y ya habían habido, había tres bajas, o sea, ya había muchos que se habían ido de baja. Yo tuve un problemita administrativo porque yo me tendría que haber presentado el 4 de febrero del 81 a hacer el servicio militar, pero por una, tuve una, por eso que a veces el destino es el destino, ¿no? Sí. Unas recomendaciones de un primo mío que tenía, que había hecho la colimba, que conocía a uno, que yo, uno dice, no, que no se presente esa fecha porque van todos para el sur, que se presente después. Entonces yo después me presenté el 23 de marzo por mi cuenta del 81, ¿no? Entonces como me presenté tarde, tenía una, era como infractor, entonces yo sabía que me iba en la última baja. No me iba ni en la primera ni en la segunda, yo estaba mal administrativo. Ahora, Hugo, en algún momento, si a vos te hubiesen dicho que vos ibas a participar en una guerra, no lo hubieses creído, ¿no? No, 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 o sea, uno va a ser la colimba, sabe lo que era el servicio militar, o sea, sabe lo que uno padecía, ¿no? Padecía, hay historias lindas de la colimba también, como hay cosas que a nosotros nos hacían bailar todo el año, nos hicieron bailar, estábamos un metro de piso, le decían la voladora, la acompañadora, porque nos hacían bailar para todos lados, o sea, por cualquier excusa nos bailaban. Mucho ejercicio, mucha instrucción también, pero no, no, nunca pensé un... Claro. Pensamos que iba... Te voy a llevar a tu arribo a la isla. Cuando vos pisaste por primera vez suelo de Islas Malvinas, de nuestras Islas Malvinas, cuando vos tocaste el suelo, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Tenías miedo? ¿Qué es lo que te pasó? Claro, yo a Malvinas llegamos el 15 de abril, o sea, el martes 13 de abril salimos del regimiento, justo, ¿no? Un martes 13, bueno, después fuimos a Río Gallego, de Río Gallego fuimos a Malvinas, llegamos en definitiva al 15. Lo primero que sentí fue frío, porque era impresionante el viento, el frío, y ver también lo inhóspita, ¿no? O sea, porque el paisaje no era el mejor, o sea, mucho viento, aparte ya estábamos en abril. ¿Cómo era el paisaje? Porque nosotros tenemos una idea muy lejana, podemos más o menos pensar por lo que vimos de un video, más o menos calculamos como la Patagonia, pero la verdad es que ninguno de los... Eran los montes... ¿Son montes altos, montes bajos? No, no, bajos, no eran tan, no eran montañas, ¿no? O sea, el monte, no sé bien la altura, pero... Y después no había, como dicen, ¿no? No había árboles, no había nada, lo único que había eran en la cima de los montes, había mucha laja, mucha tipo piedra... ¿Cantidad de habitantes en esa época en la isla? Ay, me mataste, ¿no? Porque creció ahora. Creció, creció y... Es un combatiente, ¿no es este? No, 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 pero está bien, porque uno por ahí... ¿Qué sé yo? No, lo que sí sé es que también los habitantes de la isla un poco perdieron con este tema, porque a la vez le pusieron una base militar de la hostia, y sé que por... Perdieron identidad de pueblo. Claro, y por lo que sé de los muchachos que fueron últimamente, ya no dejan más a los... O sea, los militares que están en la base no lo dejan ir más al pueblo. Ah, mira. Porque hacían mucho... ¿Aún siendo ingleses? No, sí, sí, no lo dejan porque se ve que hacían muchos desmanes. Ah, mira. Cuando van al pueblo a... Porque es una base grandísima que se hizo. Claro, debe ser muy grande la base para el pueblito. Para el pueblito. Para el pueblito. Claro, claro. Por eso vieron imágenes de lo que es la ciudad. Por el pueblo pasamos simplemente cuando... O sea, bajamos en el aeropuerto el 15 de abril, y fuimos caminando ya directamente hasta el Monte Londo, y ahí fue cuando pasamos por el pueblo y después seguimos... Cuando ustedes pasaban por el pueblo, era como un pueblo fantasma, la gente estaba refugiada en sus casas, no había nadie en la calle. Era un pueblo muy lindo, la verdad que muy lindo, muchos de esos jardines o esas entradas con vidrio para el clima. Pero sí, la gente no se veía prácticamente, no era ni hostil y tampoco se veía, o sea... El conflicto nunca se dio en el pueblo, nunca llegó el conflicto al pueblo, siempre fueron los diferentes montes. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, lo más cerca de que yo estuve fue en el... Wildest Rage. Estaba lo más cerca que estaba del pueblo. Claro. Eso fue lo más cerca. Por ejemplo, el Monte London estaba aproximadamente 10 kilómetros del pueblo. Claro, claro. Para el lado del oeste, vamos a decir. Claro, pero qué terrible para la gente, ¿no? Porque, o sea, estar viviendo y que a tu pueblo llegue una guerra es una locura, ¿no? Claro, sí, sí. Es como que, no sé, el que vive en Recoleta tenga una guerra en Recoleta. No, ni siquiera. Estamos hablando de un pueblito, pueblito chiquito. Sí. Nunca vieron, es un pueblito británico, normal. O sea, bien chiquitito, se conocen todos. Es una ciudad chiquita lo que... Hay un tema que yo lo viví, lo viví en carne viva, que era, de hecho, Charlie García hizo el tema No Bombardee en Buenos Aires, que todo el mundo pensaba que iban a bombardear Buenos Aires. Claro. En un momento dado se corría una pelota grosa. Yo estaba re cagado y dije, yo me voy. Es más, le daba manija a todos para que nos vayamos. Claro. Digo, yo no quiero esta guerra, ¿qué tiene que ver Buenos Aires? ¿Entendés? Pero fue, en un momento fue una gran noticia. Patagonia, Patagonia también estuvo muy protegida porque imagínense que lo más cercano, directo, y había mucho miedo también en el continente. Claro, era lo más próximo, sí, a la isla. De hecho, la mitad de los militares argentinos se quedaron en continente y la otra mitad es la que fue a las islas. Claro, hubo muchos que se quedaron... Nosotros queremos saber más que... En la isla era 14.000, éramos en ese tono. 14.000. 14.000. Después se agrandó un poco los veteranos cuando, creo que fue en la época del MES, no sé cuándo fue, que de 14 pasamos a 23.000. Ahora volvemos a la isla, vamos, tocaste un tema, ¿no? Político, vamos a meternos un poquito en eso. Porque la verdad que aparte ustedes tienen legalmente permitido absolutamente todo, todo. Vos fuiste a combatir, así que creo que tenés más derecho que nadie. ¿Cuál fue el gobierno que más los respetó, los apoyó, los reconoció? Que vos te haces sentido, ¿eh? Yo creo que no hubo un gobierno que hubo. O sea, yo sé que lo... Yo hago un mea culpa que yo mucho no participé, pero yo sé que todo lo que se consiguió, se consiguió porque los muchachos se movieron, hicieron movilizaciones, rompieron las guindas. Y hago un 2 de abril que, bueno, vamos a darle esto, vamos a darle el otro. Y este... Por ejemplo, bueno, primero con el radicalismo no pasó nada, después Menem nos dio la primera pensión que era menos de la mínima. Sí. Después fue sumiendo. Después, hay que decirlo también, Néstor Kirchner pasó a las tres pensiones mínimas, a las tres jubilaciones mínimas que eso quedó. Pero todo... Después en el gobierno de De la Rúa les habían dado la obra social del PAMI, ¿no? En el gobierno de De la Rúa fue... Tenemos todavía la obra social. Ah, tienen todavía. O sea, a partir de la pensión ya como nos descuentan por PAMI, ya tenemos BAMI. Fue en el final de Menem casi De la Rúa eso, ¿no? Claro, sí, sí, porque fue con la primera pensión que sí. Claro. Primero era una pensión... ¿Un excombatiente qué es lo que tiene hoy? ¿Tiene las pensiones? Sí, sí, la pensión nacional. Sí. Y este... Obras sociales de PAMI. Claro, y obras sociales que te descuentan por cosas. Y en el caso mío yo tengo, de la provincia de Buenos Aires, y por esa tengo IOMA, que es lo que yo me manejo más por IOMA, que cada vez está peor, ¿no? Sí. Pero los que se manejan, los muchachos que se manejan por PAMI también la están pasando... Muy mal. Y más los que viven en el interior, no tanto acá. Claro. Hay un muchacho que vive, no sé, en Tucumán y tiene que venirse a sacar una muela acá por ahí para tener el... Y es en el menor de los casos. Claro, claro. Gente que necesita operaciones o que se está muriendo, nadie le da bola. O sea, hoy en día pienso que lo que más... Excombatientes. En la parte política lo que más precisamos nosotros ahora es en la parte de la medicina, como quien dice, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. La parte de obra social. Claro, claro. Porque ya uno, yo estoy jubilado también, porque yo, bueno, gracias a Dios después de... Como yo estaba acá, por eso que yo me diferencio siempre de lo del interior, como yo estaba acá cuando volvimos de Malvinas, en las empresas del Estado nos empezaron a anotar. Claro. Y yo tuve la suerte, entré en Entel, laburé 20 días en Entel, que era la comunicación en ese tiempo, y ahí a los 20 días me llamaron de Segba. Y en ese tiempo me convenía más Segba y entonces largó Entel y me metí en Segba, que bueno, después me jubilé en el sur. Para los chicos jóvenes que nos escuchan, Entel era la empresa nacional de telecomunicaciones de Argentina, era Segba, gas del Estado. Claro, Segba, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, que era lo que después, se transformó en el sur, en el norte, en el hábito, en las centrales y todo eso. O sea, yo en diciembre del 82 ya estaba laburando en Segba. Te llevo de vuelta a la isla. Sí. Primer día del conflicto, ¿cómo fue el primer día donde vos te tenés que poner el arma, empuñar el arma y salir a enfrentar? Claro, bueno, eso fue recién el 11 de junio. O sea, vos llegaste el 15 de abril a suelo. El 11 de junio yo le pude tirar a alguien, pero... O sea, ahí fue tu primer enfrentamiento. Claro, sí, que yo pude defenderme. O sea, estuviste casi dos meses, ¿no? Casi dos meses. Y en esos dos meses, ¿qué se hacía? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía un soldado? No, no, por eso te explico. O sea, el primero de mayo vimos el ataque al aeropuerto de lejos. Se veía el fuego, se veía humo, porque estábamos lejos. Pero se veía, como estábamos en un monte, se veía. A partir del 8 de mayo, no me olvido más, porque después uno se acostumbra. Pero a partir del 8 de mayo nos empezaron a bombardear. Empezaban a caer cohetes, que fue... Yo siempre cuento que el sonido más horrible que me dio en la cabeza fue el proyectil cuando viene del cañón, porque se escucha el pum del cañón. El zumbido cuando viene el proyectil, que es horrible. Y después cuando cae la explosión, ya uno está más tranquilo, porque si escuchó la explosión es porque a uno no le tocó. Qué loco. Pero fue... Claro, pero no se sabe dónde va. El 8 de mayo fue la primera vez que nos bombardearon, que nosotros ni sabíamos de dónde. Después pudimos saber de que nos bombardeaban de las fragatas, que estaban a 30 kilómetros de distancia. O sea, imagínate que vos no le podías tirar ni con... Claro. O sea, y se escuchaba. Y después bombardearon a la semana, y después dos veces por semana, siempre de noche. Siempre de noche. Las primeras fueron siempre de noche. Y en equipamientos, ¿es verdad que nos llevaban años luz de ventaja los ingleses? Sí, sí, en equipamientos. Fuimos muy improvisados nosotros. O sea, fue algo... O sea, como dije antes, de las bajas. Si vos estás pensando en ir a una guerra, no le vas a dar de baja a los soldados. Hubiese dejado, con alguna excusa de que no se pueden ir de baja. Claro. Y después, o sea, el 2 de abril yo me enteré por la televisión. Pero aparte fue una guerra inútil. O sea, digamos lo que... No, no, no. No, digamos, sí, sí. Con una potencia de esa naturaleza, ¿entendés? Que además, mientras venían los barcos, ¿te acordás que estaban viniendo? Y tardaron como 15 días. ¿Cuánto tardaron? Sí, sí, sí. Porque salió ya el 2 de abril, el 3 ya salió la puta. Yo recuerdo hasta negociaciones de Estados Unidos para compartir entre Argentina e Inglaterra las Islas. O sea, estaba Zamoreno. No, Zamoreno el otro, como se llamaba el... Costa Mendes. Costa Mendes. O sea, hubo posibilidades. Pero estaban estos brutos. No, no, no. Querían, no, no. No, no, no. Lo único que querían era salvarse del horror que había sucedido anteriormente. Pero más allá de eso, tenían a los chicos de 18, 19, 20 años muertos de hambre. Pero mirá que yo recibía carta de un amigo mío. No comía, él escondía la comida. Bueno, sí, él escondía. Escondía la comida. Y cuando le llevaban, la dejaba ahí un tiempo para después ir a buscarla porque no tenían comida. Se cagaban de frío. ¿Vos qué comías día a día? ¿Qué comías eso? No, no. Las primeras veces iban repartidas un poco más. A partir del primero de mayo que se inició la guerra, como quien dice, que se declaró ya ese día, ya empezó a venir mucho más escaso, más escaso. Y después a lo último los muchachos iban a... ¿Un caldo? Era un caldo que los muchachos iban a cazar a una oveja, la metían adentro de la... Ah, o sea, ustedes mismos tenían que hacer su propia comida. No, no, no. Lo hacía la cocina de campaña que teníamos ahí. No, pero el último es que venían comidas hechas. No, no, no. Venía de vez en cuando a una... Ya quería cazar una oveja. Claro, una ración fría que venía una lata de ca... Pero muy de vez en cuando. Al último eran calditos. Era un vasito de... Un caldo por día. Caldo y pasta dentífrica porque vos me contaste que te comiste dos pastas. Bueno, cuando yo... Cuando ese... Después del 2 de abril fuimos a la tablada. Hicieron como un rejunte porque la décima brigada tenía el 7 de la plata, el 3 de la tablada y el 6 de Mercedes. Eran los tres regimientos de batería. Hicieron como un rejuntado que tuve que yo ahí a la tablada. Sí. Ahí, como fue tan todo improvisado, fuimos con el bolsón por de aquí, con todas las cosas, se habían olvidado los elementos de limpieza. Fueron a comprar en los mercados de ahí de la tablada. Y por eso yo ligué dos sodolitos. Porque no había... Y eso fue lo que te comiste allá del hambre. Y bueno, y después de ver cuando la agarraba y le apretaba el bolsón. Sí, sí. Después, en otra que me acuerdo, encontraba cascarita de naranja en el piso porque alguno había comido una naranja. Y te comías eso. Y bueno, y así. Más el miedo. Ya te digo. Me imagino la situación de un chico de 20 años. Por eso, a veces cuando me preguntan, el tema del miedo y eso, con los bombarderos, cuando los tiraban así, cada vez uno se iba acostumbrando más. No sé, no me pregunten por qué, pero uno se acostumbraba. Es increíble. Lo que es el ser humano es animal de costumbre. Que te iban a venir todas las bombas y después ya te ponías rodillas a tierra, esperabas que cayera, a ver dónde caía. Y a lo último, queríamos que vinieran los ingleses ya porque ya sabíamos que, creo que nos dejaban 10 días más como estábamos y el paño de carpa de que yo me había hecho una posición, en esa época ya se abría como si fuera una puerta de duro de las heladas. Qué increíble. Chicos, vamos a saludar un poquito a la gente que tenemos en línea, vamos a ir a un temita musical y seguimos con esta charla que está súper interesante. Quiero agradecerle a toda la gente que me está escribiendo a mi teléfono privado, que nos están escuchando, oyentes de siempre, entre ellos Karina que está ahí firme junto a nosotros y bueno, y demás gente, ¿no? Por supuesto. Victoria, un beso enorme a Victoria y denle me gusta, indicado por una gran productora de la televisión argentina. Denle me gusta a todo lo que puedan. En nuestro YouTube, en nuestro canal de Twitch, la RZ Radio, le dan me gusta, lo comparten, ponen el link en cualquier lado, nos etiquetan, también lo comparten. Con su gente, Flavia dice, hola gente linda, Mario. Hola, Flavia. Hola, noche de amigos, éxitos en RZ, estamos con ustedes donde estén. Sergio, hola equipo, qué bueno escucharlos, Sergio es de Costa Rica. Sergio de Costa Rica, el fan de Juana Costa. Sí. Qué alegría. Cómo nos sigue la gente, gracias, gracias de verdad. Tu papá, ¿en serio? Le mandamos un beso grande. Un beso a papá. A papá, un abrazo grande a papá Fernández. Entonces, gente, esto es Noche de Amigos. Estamos con Hugo Martínez, excombatiente de Malvinas, que nos está contando estas historias que son... Yo me quedaría cinco horas escuchándolo. Así que nada. Martínez, pero no tiene nada que ver con Priscila Martínez. No tiene nada que ver con Priscila Martínez. O sea, da la casualidad de que... Perdón, pero están mintiendo, ella es la hija de él. Pero ¿por qué tiene que hablar usted? Porque la radio me dijo... Escúcheme, le voy a decir una cosa a usted. Yo la conozco a usted. Venga para el costado que no quiero que escuchen mucho. Yo a usted la conozco. Ojo porque le veo que le está haciendo ojitos acá al padre de Priscila. No, te lo digo. Ojo, no se haga la cáncer. Sería una falta de respeto. ¿Cómo se llama tu mamá? Sandra. Sandra, sería una falta de respeto. Pero tiene lindos ojos. Viste, Sandra, viste que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Señora, señor, estamos en Noche de Amigos. No se vayan. Vamos a un temita musical y ya volvemos porque es Radio Priscila. En la RZ Radio. Como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete. 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 Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo como yo te amo como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Nadie te amará, nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Sé que estuve mal La culpa es mía, ya lo sé Me pude defender y baje la guardia Alguien me llamó De pronto se ha apagado la luz 42 minutos pasaron de las 9 de la noche Señora, señor, ¿dónde estamos, Pri? En la RZ Radio La RZ Radio, ¿con quién estamos? Con Hugo Martínez El papá de Priscila, obviamente Tiene el honor de tener a su papá Pero es nuestro excombatiente Que queremos aclarar algo Iba a venir el 2 de abril Pero al haber un cambio Porque si no venía el lunes pasado Claro Exacto El 1, el primero El primero Era como una cosa que todo el mundo estaba muy A mí, la pregunta que yo le hice Porque, está bien Hablar de la guerra y del sufrimiento Es un garrón Pero también hay que pensar de cosas Como, por ejemplo Me gustó mucho Todas las canchas Yo fui a ver a Boca Con San Lorenzo Después estuve viendo Toda esta Primera B, primera C, primera D Todos cantando el himno Haciendo una recorrida Aunque parezca una boludez Es un reconocimiento Es un reconocimiento Y la gente se porta y aplauda La gente se recontra Pero claro Se recontra en cancha Eso está bueno Hoy justo mandaron al grupo Que soy yo de la compañía Mandaron de la cancha De estudiantes también Ah, mirá Hoy Estudiantes también Sí, sí, hoy Pasan los homenajes Te hacen No, mirá Últimamente Si hay Porque hay poco homenaje No somos un país Que tengamos esta cosa Esa es la tradición Hay muchos países Que cada fiesta Cada cosa Ponen a los excomatientes Claro, sí, sí No, acá depende Yo, mirá Después de 40 años Fui por primera vez Al Regimiento 7 Que ahora está en Arana Que todos los 11 Ahora fui dos años seguidos ya Y este año Pienso ir otra vez Todos los 11 de junio Hacen como una recreación Del combate Van los familiares De los muchachos muertos Vamos nosotros Pero no es la recreación Es como Es un poco de No es nada que ver Lo que fue real Pero tiran una La actuación Tiran unos morterazos Como si fuese El Via Crucis Un montón igual Chicos Perdón Yo la verdad No sabía que eso era una traición Pero No, no hacen Hacen como Lo hacen siempre Para preguntar Desde un buen lugar A ustedes Les gusta verlo Les hace bien Para nosotros Un postraumado de guerra Que te muestre Una recreación Yo no sé hasta qué punto Bueno, porque A Cristo Los crucificaron Y hoy están en la Via Cruce Claro Pero lo vemos nosotros No lo vemos Jesús Que lo crucificaron Ellos sí estuvieron ahí A eso Nosotros vamos Más que nada Por respeto también Porque lo que tiene de bueno Y emocionante Eso que llega un momento Antes de hacer No, después de hacer La recreación Bueno Van nombrando A uno por uno De los muchachos Todo el mundo Grita presente Porque desde el regimiento Vallecieron 36 Van nombrando Y ahí Se hizo Como un cenotafio Hay unas cruces Y a medida Que van nombrando Y van diciendo presente Se va prendiendo Una luz de cada cruz Mira vos Que entre paréntesis Eso es muy emotivo Para nosotros Es muy emotivo Para los familiares Para los que van Igual yo tengo una pregunta Para hacerte Yo tengo dos amigos Que estuvieron En el frente De hecho con uno Me carteaba Llegué a recibir Un par de cartas Los que yo conozco Que les fue bien En la vida O sea Bien en la vida No hablan De la guerra No Yo me enteré De uno de ellos Que era productor De Piquicayá Un reconocido Productor De Telefe Que labura Para el interior Del país Que él además Fue como plantaba Mina Después se quedó Con los ingleses Me lo contó 25 años después O sea Bueno yo A mí me pasó lo mismo A mí A mí Mismo muchachos De laburo Me decían Porque yo como Entramos varios A laburar En el CEG Muchos me dicen Vos por 15 20 años No hablaste nunca Después como me dicen Muchos que tienen miedo En preguntarme Y es como yo digo Yo el tema No lo sé Por ahí estoy en una reunión Con gente que no conozco No digo Yo soy excombatiente Ahora si me preguntan No tengo problema Ahora ¿Sabés lo que me pasa a mí? No soy yo de sacar el tema Te cuento lo que me pasa Yo tengo mi prima Que está casada Con su esposo El padre Es un excombatiente En general Villegas Viven Y No es que a uno le da miedo Uno siente a veces Como Es tal el respeto Que uno tiene A mí a veces me da cosa De saber si te duele O no te duele hablar Y por ahí uno preguntar No pasa A mí me pasa eso No sé qué les pasa Pero yo creo que se dividió En dos partes Siempre hay una grieta Con relación a eso ¿Me prestás el alcohol? A costa Gracias Los que hicieron Digamos de eso Una ¿Cómo se puede decir? Una bandera Bien hecho Por eso se consiguieron cosas Que hasta se vestían igual Y los que lo ocultaron Y fue algo que pasó Más lacaniano En un punto Hay que ver Claro Hay que ver la parte De la negación La parte de la necesidad De eliminarlo O sea Bueno El trauma justamente Obvio Es una situación postraumática Toda guerra Toda persona que estuvo En una guerra Sabe que es una situación postraumática Igual te digo una cosa Que esto es lacaniano También Que lo dice mi amigo Alejandro Rosisner Que el tema De la violación Por decir un tema No es el hecho en sí Sino que le produce A la persona Claro O sea Es algo En este caso El tema El hecho Que es muy fuerte De estar en una guerra Todo eso Es como lo toma la persona Y hay gente Que la debe tomar A lo mejor Como algo más No, no Yo O sea Lo dejé pasar así Después Me había olvidado Hasta de compañeros Y hace Dos Tres años atrás Yo no sabía Ni que estaba Pero un muchacho Me agregó a un grupo De la compañía De vuelta Y ahí empecé Acordarte Por las voces De los muchachos Empecé Y después Bueno Ahí empecé a reunir Hacimos un asado Y nos juntamos A ver ¿Cuánto tiempo pasaban juntos Y qué hacían En ese tiempo? Porque no tenían nada Para hacer Se hacían amigos No, no Ahí era Ya te digo Era Tratar de sobrellevar El clima El hambre Tratar de conseguir algo Muchos Yo fui medio gil Para algunas cosas Pero muchos Escapaban al pueblo A ver si podían Conseguir algo de comida Yo al pueblo Fui una sola vez Que fue el 28 de mayo Que nos llevaban en grupo O sea Nos llevaban en grupo A pasar la noche En el pueblo Y después Volvíamos al monte Sí, perdón Que volvían Con la peor vestimenta Muertos de frío Los pies Los dolores No, no La vestimenta Yo no me cambié nunca Todos los días No tenía nada Nos repartieron Un par de medias Y un carzoncillo El día de junio Un día antes Pero esperá Ustedes recuerdan Lo que yo he leído Y después hablé Con amigos Las donaciones Las donaciones de oro Hasta oro La gente donaba oro Pero olvídate Que la gente elegía Perdón Pinky hizo un programa Especial De 24 horas Con Cacho Fontana Con Cacho Fontana Yo todo eso Lo viví Amigos míos Que se anotaron Como voluntarios Para ir Sí, sí, sí Y bueno Fue todo un momento Hubiesen ido Hubieses ido A la guerra voluntaria Yo dije Yo salgo corriendo Cruzo el río Y me voy a Paraguay Ni en pedo Todo lo contrario Yo soy pacifista Y además Por dos razones Primero Porque no creía En esa guerra Porque fue una guerra Que dos días antes Tres días antes El 30 de De marzo De marzo Hubo una marcha Había un pueblo Había un pueblo Que lo estaba festejando Estaba llena la plaza Olvidate de eso Lo que también Recuerdo Y esto He visto pasar camiones Que venían Ponerle de corrientes O del interior Que pasaban por Buenos Aires Que se iban para allá Y fueron soldados Que fueron Acá está haciendo Una aclaración Danielito Marini Que yo lo amo Es un veterano de guerra Me dice Somos veteranos de guerra Me dice No excombatientes Porque nunca dejamos De combatir por la causa Sí, lógico Sí, sí Eso también Y él me contó Esperá que te lo voy a chimentar Todo esto Esto es radio en vivo Que cuando yo le conté Que ibas a estar vos Acá del Regimiento 7 Me dice Nosotros fuimos al rescate De ellos Decirle que somos Del escuadrón de caballería 10 Ahora el 1 Sí Sí, eso ya te digo Yo en la parte mía No tuve Porque nosotros Nos replegamos A lo último Cuando fue Pero Yo como El más famoso De nuestra compañía Es el Beto Altieri Que yo sé que Murió un muchacho Ron Que es del Explorador Del Del 1 de ahora Sí En la bomba Que a él Lo hirió Murió un muchacho De exploración 10 Ajá Guerra excombatientes Dicen Actual veterano de guerra Excombatientes O combatientes de Malvinas O combatientes No excombatientes Claro Que fuerte Como que uno sigue la lucha Va pero ¿Tuvieron combate ustedes? Sí Contrario O sea ustedes atacando Nosotros estábamos Nosotros estábamos En la posición de defensa Y atacaron O sea Nos atacaron Fue siempre defensa Eso hoy Ah claro Nosotros estábamos En las posiciones Y nos atacaron El 11 de junio La noche del 11 Al 12 de junio Nos atacaron Ahí en Montelondo Ahí es cuando Ustedes los toman Como prisioneros No En el caso mío No Pero hubo muchachos De mi compañía Que quedaron prisioneros Sí Que también Aparte de quedaron Ahí quiero hacerte Una pausa Porque yo leí En una nota Que te hicieron En una revista Que vos decías Que el 16 de junio Te habían embarcado En el Canberra En el En el El 16 Sí El 16 de junio Sí Y que fueron tratados Mucho mejor Por los ingleses Que por los propios Qué increíble ¿No? Sí No, no En el Ya Ya al estar Una vez que pasó El 14 Yo me replegué Al pueblo El 14 de junio Porque después me tocó Como cuando yo me replegué De London Tenía el armamento Bueno, nos mandaron Con un teniente Que era teniente Galinde Que era del regimiento Como hacer una El Teniente tenía Tenía 10 ametralladoras La misión de él Era poner las 10 ametralladoras Apuntando para el lado De London Para tratar de causar La mayor cantidad De bajas posible No sabía que no iban A poder resistir Y nosotros Como estábamos Con los fusiles Como que íbamos a hacer Grupo Para Para Cuando se tenía Que retirar Las ametralladoras Como que cubrirlo A nosotros Ese fue El Que un poco Nos Nos Alive Es susto También No, no Un poco Claro Porque Cuando bajan al otro Te toca tener que ir a vos Aparte que Después de lo que habíamos Vivido en el London Las 10 horas Que habíamos estado Ahí Y bueno Lo único Nos tranquilizó Bastante El hombre Este Dijo Quédense tranquilos Nos reunió Todos Quédense tranquilos Las palabras Fueron más o menos Estas Que no voy a desperdiciar Vidas al pedo O sea Cuando yo vea Que la cosa no aguanta No se aguanta más Voy a dar la orden De repregarse Y todo eso Bueno Que después El día 12 de junio A la noche No pasó nada O sea No atacaron Y el 13 Si Apenas empezaron A tirar la amesalladora En 15 minutos Empezaron a Hugo ¿Volviste a Malvinas? No, no No ¿Y te gustaría volver? Primero No sé O sea Ahora Que estoy más viejo Por ahí volvería Pero Hay mucha hostilidad también Cuando los muchachos Que van Últimamente Hay mucha hostilidad No lo tratan muy Que bien Bueno Muy bien que digamos ¿En qué sentido? Y luego Y la gente de allá Al saber que vos Y más si sabés Que saben que sos Veteranos Argentinos Que estuviste en la guerra Muchos bien No lo tratan No lo tratan Ah Pasa eso Y aparte Estás vigilado Completamente Completamente Si no podés llevar Ni siquiera Una bandera argentina Claro No te podés Bueno Hubo un problema Vieron con el tema Del manto de la virgen Que llevaron una imagen De la virgen Y el manto Por tener el color De la bandera No lo permitían Colocar Uno que lleva Por ahí Una banderita oculta Y se saca Una foto Partamos de la base Además Hablando de bases Partamos de la base Que el inglés Más allá De toda su cultura Y todo eso Tiene una manera De ser Vos escuchás Un inglés Y dice Primero el negocio Y después vemos O sea Si ellos Si ellos armaron Esa guerra Porque saben Que es un gran negocio Las Malvinas Entonces Tener un enemigo Toda la vida Desde mil O sea De las peleas Que yo leo De las obras De Shakespeare Los tipos Son guerreros Y no quieren mucho A la gente Además tampoco Es lo mismo Hay que hacer Pensar también No es lo mismo Estar en el lugar Donde fue la guerra Y vos vivir ahí Y que te vengan Justamente Los que fueron Contados Yo no recuerdo Que periodista Hizo un documental No hace mucho Que mostraban Que hay 7 o 10 Familias argentinas Viviendo Pero que en realidad Les permiten vivir Porque tienen oficio Por ejemplo Uno es plomero Exacto El otro No les importa Nada más que eso Entonces Antes de decir Bueno es un buen zapatero Y te quieren por eso Pero no quiere decir Lo que yo me acuerdo Y esto yo hago la parte Digamos Fuera de la isla Martínez Pero Yo me acuerdo Que existía un periodista Llamaba Gómez Fuentes Que era de Canal 7 Todas las noches Estamos ganando la guerra ¿Te acordás que decía? Sí, sí Yo lo vi después Eso Nosotros creíamos Yo decía Chico No puede ser verdad Tengo revista Vamos ganando Vamos ganando No puede ser verdad Pero te estoy hablando Del día 10 Antes de despedirlo a Hugo Tenemos mensajes ¿No? Sí Flavia dice A mis alumnos Siempre les doy El poema lluvia De Gustavo Luzardo Veterano de guerra Dani dice Gracias Silvio Por malvinizar También nos escribe Gaby En nuestro whatsapp El 1122 6277 28 Dice Buenísimo El programa Muy interesante La nota Feliz lunes Para todos Muchos más llegan En el 1122 62 77 28 Qué bueno Qué bueno La verdad que uno se queda Con tantas ganas De preguntarte tantas cosas ¿No? Porque Lo que pasa es que hay muchas aristas Hay muchas aristas Uno puede entrar en el amarillismo de crónica O puede entrar en la nobleza De alguien que estuvo ahí Que nos representó Y lo peor de todo Creo que es lo que siempre ellos destacan Porque bueno Al ser mi padre Estoy en contacto con muchos de los combatientes de Malvinas Es como los abandonaron Desde el Estado No de la parte social De la sociedad Del Estado Porque de verdad Muchos regresaron Y no No pudieron Convivir con la desidia Este Hay más bajas De los que volvieron De los que quedaron en Malvinas Yo me acuerdo de gente Que estaba internada Por problemas psicológicos Por eso Eran los locos de la guerra Este muchacho Que estuvo Que hizo la carpa conmigo Se mató Estaba internado En el hospital militar Y Sí, sí, sí Le dieron De alta Le dieron como un franco Claro Y se ahorcó en la estación de tren Y al día de hoy Sigue pasando Al día de hoy Otro muchacho Siguió Que se llamaba Mártir de apellido Que era Estaba junto conmigo en la lista Cuando pasaba la lista En la colima Y El muchacho Macanudísimo Siguió estudiando Se casó Tuvo hijos Y después se fue Se metió en el baño De un boliche Y se pegó Bueno Pero ¿Por qué eso? Porque una guerra Es una guerra Acá y en el mundo Tenemos miles de ejemplos Con películas Americanas Este El francotirador Por ejemplo Sí Con Robert Denny Donde el tipo Jugaba la ruleta rusa ¿Cómo se llamaba? Christopher Walker Porque no les importaba Nada después O sea Y a otra gente No le pasó Absolutamente nada Sergento de Ford Y hay otra Que también se llama Franco Tirador Que él después Colabora Es un caso real Es un caso real Que están las imágenes Es muy fuerte Viste que cierran Con las imágenes Reales De lo que fue Todo el desenlace Hugo tenemos que despedirte La verdad que ha sido Un placer Tenerte en esta primera Hora de programa Con nosotros Gracias Agradecerle porque Nos vino a ver Al teatro Pero yo te voy a agradecer Porque indirecta Directa Como lo quieran llamar Fueron a luchar Y a poner la vida Por todos los argentinos Yo quiero agradecerle A la mujer Del señor Fernández Y decirle Si me da el permiso ¿Quién es Fernández? Mi papá Perdón Martínez Martínez Ah Y decirle a la señora Sandra Que se está escuchando Sandra Que quería invitarlo Tengo un canje Para ir a comer ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? A Pipo ¿Pero qué va a ir usted Con Pipo? ¿Pero qué es Pipo? Calle Pero Pipo No, no Está poniendo plata Pipo Claro, para Hijo de puta Te estás llevando un canje No decís nada Y lo tiró acá Lo tiró acá No, soy colorado No, soy colorado Los humoristas Tiramos nombres A veces la pegamos A veces no A veces no A veces no A veces me ocurrió mal a cara A veces me ocurrió mal a cara Está bueno Gente, gracias Hugo Muchas gracias por estar Gracias Y bueno Que esto no termine Porque como decimos nosotros siempre Nosotros ya nos estamos yendo Y que bueno Las nuevas generaciones Que continúe Claro Continúe Y que se siga Y que se siga dignificando Al veterano de guerra Que se siga dignificando No importa el color político Lo que dijiste vos Mirá O sea, si Néstor Kirchner Realmente fue Quien dignificó En la parte económica Bienvenido sea Y aplausos de pie Después hubo otras cosas Pero bueno Totalmente Pero así que bueno Que la política Tome conciencia de esto Más que nada Ahora uno piensa Que lo que está pidiendo Es el tema de salud Bueno De que se haga O una obra social Algo o algo Para una atención médica Más que nada La idea es Trabajar por una obra social propia Para los veteranos de guerra Claro Que uno pueda atenderse acá En otro lado Claro No venir a casa Y viviré Claro, claro Que tenga una buena Así que bueno Bueno Muchas gracias Gracias por estar Tenemos que ir a una tanda ¿Verdad Guille? Vamos a una tanda Señora, señor No se vaya Esto es noche de amigos Hasta las 11 de la noche Estamos Hasta las 11 de la noche ¿Por qué radio, Pri? En la RZ Radio Para ellos Que llenan nuestro corazón Y a los que deseamos Brindarle lo mejor Llegó Wow Glam Diseños perrunos Confección de ropita a medida Vos elegís el modelo Las telas Y Wow Glam Lo hace realidad Un diseño único Como tu amor De cuatro patas Visítanos en Instagram Wow.glam Si querés ser parte Del grupo digital De radios Más importante De la Argentina Si tenés ganas De pertenecer A una de nuestras Tres radios O a nuestro portal digital Te contamos Que podés sumarte A Grupo Sónica El grupo digital Más premiado de la Argentina Envianos tu propuesta Por WhatsApp Al 112262 7728 Y contanos Y contanos que te gustaría ser No te quedes con las ganas De ser un integrante más De Grupo Sónica Te esperamos K.I.A. Si todavía no sos parte de la RZ Por la RZ Aprende inglés en el CUI Y amplía tus oportunidades Cursos presenciales Y por Zoom Últimas vacantes Centro Universitario de Idiomas Certificados y Diplomas UBA Informes en www.cuy.edu.ar O al 5353 3000 Para nuestros festejos Siempre pensamos en Las Manolas Las Manolas Catering Express Perniles Carnes Y más Todo cocinado Al horno de leña Nosotros Te lo llevamos A tu casa Las Manolas La mejor opción Para una juntada Una reunión O un evento especial LasManolas.com.ar En Instagram Arroba Las.Manolas Contanos tu punto de vista Y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28 Te podemos dar Una enorme cantidad De razones Para que nos escuches Pero solo una Te puede convencer Somos como vos La RZ Diferente a las demás Pero igual a vos Sé que estuve mal La culpa es mía Ya lo sé Me pude defender Y bajé la guardia Alguien me llamó De pronto se apagó La luz Y en esa oscura Me devoró la fe Cinco minutos Pasaron de las 10 de la noche Miren Estamos Estamos en Noche de Amigos Juan Clemente Acosta Eugenio Eliab Fernández ¿Cómo Eugenio? Tita Tita Merelo Claro ¿Qué le dice? Estamos todos Tita Lola Y Francisco Klein ¿Qué cosa? Bueno ¿Cómo se siente? Y Normita Quiero decir algo Gracias por no nombrarme Hay un mensaje Que usted tiene que repetir En el Whatsapp Le recuerda las cosas Le recuerda las cosas Yo tengo que ser acá La policía ¿Productora? Tiene de hija ¿Y el productor? ¿Por qué? No sé Lo secuestró El operador dice se fue Fumanchu Productor Fumanchu Y aparte acá hay más viaje 11-22-62-77-28 Ese es nuestro Whatsapp 11-22-62-77-28 Acá dicen Yo fui a la plaza Convencido del patriotismo Y luego me sentí Un verdadero Gil Idiota Que me habían mentido Y me usaron La culpa fue mía Por creer que era verdad Respecto a esto que Al tema Pero tú no ibas con esa emoción De uh, bah, bah, bah Le presentaremos batallas Y todo eso Es que era lo que buscaban ¿No? Esta cosa del sentimiento Nuevo nacionalista Obvio Y era dañar Claro Lo poco que quedaba de poder Exactamente Pero dos días había Había una marcha en contra Por eso es lo loco Eso es lo loco Fue muy raro todo Pero yo quiero tocar un tema Toque, toque Lo que usted quiera Este es su programa Para la gente que nos está mirando En este lugar Sí El eclipse Sí Como tema del día Sí ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué estamos buscando? Con un eclipse Que desde que tengo 6 años Hay eclipses Todos los años hay eclipses Hay eclipses Pero dicen En el último Yo voy a disentir Yo voy a disentir con algo Y la jefa La jefa Nuestra jefa La jefa Seguramente va a estar de acuerdo conmigo Este eclipse solar No es el que se da todos los años Este eclipse solar Dicen que es muy particular Porque es el eclipse del demonio Que le dicen No Porque es el que ocurre cada 50 años Por eso es que Moni Vidente La mexicana Estaba cagada en las patas Porque ellos que son de México Dicen que a los peores países Que le iba a afectar Del 8 al 11 de abril Es México, Estados Unidos y Canadá Ya tiene un quilombito con Ecuador Bueno Bueno Pero dice que estos días No hay que enojarse Ah, yo lo hice hoy con la municipalidad Te enojaste con la municipalidad No, te enojés Priscila Con la municipalidad No, pero escucha Te voy a renovar la licencia de conducir ¿En qué lugar te hacen pagar La tasa provincial y nacional En efectivo? Porque la tarjeta No te la aceptan En todos lados pasa eso Y después la municipal Te la aceptan la tarjeta Déjame de hinchar Es un curro Es un curro de la provincia Es un curro Es un curro de la provincia No voy a nombrarla por las dudas A mí me pasó en un lugar También me llevaron el auto Acá arriba Lo tenés que pagar Ay, no anda el posnet Nunca les anda el posnet Ay, claro El curro de ellos Claro, el curro es eso Es como si pasás por el peaje Bueno, los que se hacen los dos Los uno te dan el tiquecito Claro A una vez me pasó eso Me dice No pasa No pasa El pase ¿Se acuerdan? El tiquecito Sí, ese, sí No pasa Y me dice Tenés que darme en efectivo No me levantaba la barrera Cuando había barrera Bueno, le doy en efectivo Nunca más el tiquecito Después Tuve que dar la vuelta Volver Y pasó Ah, viste Por eso te doy Escucha Vamos a contar a la gente Vos venís de recuperarte De un dengue De un dengue, sí De un dengue cachengue Diría Chequendengue 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 Con Juana Costa Descubrimos que Donald Fue el que en realidad El inventor del dengue Bueno, escuchá ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? Como el culo, ¿no? Como el orto La presiona todo Pero sí Realmente la pasé muy mal Hay muchas cosas Que no se dicen Que es muy doloroso Yo lo descubrí La verdad que yo no sabía Yo pensaba que realmente Era un proceso Una fiebre nada más Pero es muy doloroso Duele muchísimo el cuerpo Está bien Depende como la agarra cada uno Cuando me metí con la enfermedad Estuve Me metí también a averiguar un poco Más del 70% de los casos Son asintomáticos Para tener en cuenta Y saberlo A lo que voy a prevención Por favor Ponganse repelente Porque la pasás muy mal Muy mal la pasás El niño que tuvo Willy González Heredia Le pegó muy mal Y dice Aparentemente Él había tenido Anteansintomático Y la segunda vez Bueno, vos también tuviste Que es una posibilidad En mi caso también Pero sintomático Me dijeron que es una posibilidad En mi caso De que esta sea la segunda Y que la tuve fuerte por eso Porque la segunda Te pega más fuerte Bueno, por eso le dicen El quebrantahuesos Sí Lo entendí bien Porque Dicen que también Puede haber una tercera La sábana Yo no tuve en esta Hace varios años tuve La sábana te dolía A mí me dolía La sábana La sábana Cuando tocaba la piel Te duele Te duele No es que te duele La panza me dolía Por la ropa Por la remera Bueno, yo voy a tratar De simular el dolor Porque lo he vivido La culebrilla es así Ah, bueno Dicen que la culebrilla Es un dolor Impaparable Había aparecido Giollito Y dice que sí Vos tuviste mucha culebrilla Giollito Y te toca la piel Y te duele ¿Usted tuvo culebrilla? ¿Te giró? Pero te giró ¿Viste que decían eso? Se te juntó la cola con la cabeza Tenés cuidado Giollito ¿Viste que te decían eso? Se decían que no se junte la cola con la cabeza Ahí te morías supuestamente Pero bueno Es así Es así No, muy dolor Muchísima fiebre Tuve Cinco días de fiebre De 39,7 39,5 Con el paracetamol Bajaba a 38,9 O sea, no es que tampoco realmente Un día hablaste con nosotros Y estabas afegado Ese día estaba bien Pero estaba con fiebre Con fiebre alta Nunca bajó la fiebre en cinco días El dolor de cuerpo Terrible Durante Durante Todos los días Que estuve con la enfermedad Y además, bueno El susto de que las plaquetas Se me fueron al subsuelo Y que empezaron a bajar A bajar Y el ritmo Le asustaba más a la médica Que me atendía Que propiamente dicho La cantidad de plaquetas Que tenía Entonces me dijo Si seguimos con esta bajada De plaquetas Hay que internarte Sí o sí Paso de mañana Ahora chicos ¿Por qué están colapsadas Las guardias? Porque hay una mala administración De esto Vos que lo viviste Porque en realidad Quien tiene dengue Lo mandan a hacer controles Cada 48 horas de laboratorio Entonces dice que el problema Del colapso de las guardias Es porque se junta la gente Para justamente testear Porque es una gran mentira La salud Perdón La salud En relación A cuando es en masa Acuérdense ¿Quieres un matecito? Lo que pasó con el COVID Hace rato que querés Lo que pasó con el COVID Fue Acordate Italia Estamos hablando De primer mundo No daban abasto Porque No está Es como el seguro Si chocaran todos los autos juntos El seguro se funde en un día O sea Lo que hace el seguro Bueno pasa con las obras sociales Está bueno el ejemplo ese Me gustó Tienen un cálculo Que esto no va a pasar Cuando viene algo así Colapsa Por eso los chinos Inventaron hospitales En menos de 10 días ¿Se acuerdan? Claro De COVID y crearon lugares aparte Para tratar De igual manera Recuerden siempre Que en salud Que es lo que yo nunca voy a entender Porque los partidos políticos De todos No lo entienden En salud Prevenir Es Es redituable Bueno el ejemplo De Italia que viste Del COVID Un número muy simple Que voy a tirar En Uno de los De los bichos que más mata gente Es la gripe Eso no es duda En la Argentina Mata alrededor de 23.000 A 26.000 personas por año En Italia Mata 4.000 Italia Tiene mucha mayor cantidad De gente grande Que es más vulnerable A la gripe Y además tiene 60 millones E ingresos de mayor cantidad De virus Ellos tendrían que matar Mucho más ¿Por qué acá mata más? Por justamente La falta de prevención Porque hay poca prevención Porque hay poco acceso A la salud En comparación a Italia Es como pasó con el dengue Exacto Con el tema del dengue Si hubiese habido Una campaña preventiva Ya desde el año pasado Con todo este quilombo Igual vino para quedarse Dice Sí, sí Totalmente Pero no porque No porque seamos también malos Sino porque aparentemente Es como una oleada más De estos bichos Que van a aparecer Y ahora hay otro Que también El chucunguña Lo están nombrando No, la chucunguña Ah, sí hay un tercero No, hay uno en China Descubrieron uno Bueno, dicen que va a haber Cada dos años Una cosa extraña Que tiene que ver Con el tema del cambio climático Por eso Parece mi mamá Que cuando yo le dije Que tenía dengue Me dice Por Bill Gates Bill Gates Que está tirando mosquitos No, no, no Si hay mucha gente Que lo dice Bill Gates está cultivando mosquitos Y los está tirando Nora dice Está tirando Está tirándolo Por eso más Por eso hay más Por eso hay más mosquitos Porque Bill Gates Los está tirando Una vez iba en el 126 Edad 25 años Sí Ya era un loquito hippie Divertido Y de pronto Del silencio total Uno empieza Hermanito 9, 8, 7 Marte se acerca a la tierra Hermanito Y nosotros Marte se acerca a la tierra Y yo Bien, hijo de ¿No? Cuando se está bajando Le digo Perdón ¿Y por qué Marte se acerca a la tierra? ¿De quién es la culpa? Me miran y dicen Eh... De los norteamericanos Y se bajó Es que hay esas contestaciones Eh, Bill Gates Y tal cosa Yo Yo soy de la idea De que nosotros Para el planeta El mundo Y la galaxia Somos nada Nada Y esto O sea Y esto del climático Así es mínimo Sí, obvio Obvio Pero bueno Respecto al dengue En el país No tenés campañas de prevención Como decía Silvio Tenés inundaciones Se te inunda todo Porque está todo mal hecho Se te inunda Y es criadero de mosquitos Por todos lados Repelente carísimo En barrios vulnerables ¿Qué vas a pedir? Que vayan a comprar un repelente Que vayan a darse la vacuna Que se vayan a poner un mosquitero Exacto O sea Es una locura todo O sea Era sabido que iba a colapsar Todo el sistema de salud Sí, los números que tenemos Para mí realmente no son Porque yo lo vi En la guardia, chicos En la guardia era Toda la guardia entraba Toda la guardia Salía con el papelito afirmativo Claro Positivo de dengue Claro No los ves esos números En todo lado Tenemos mensajes, Pri Exacto Acá Cari dice Los quiero Éxitos en este nuevo lugar Carina de Giolito Gracias Cari, mi amor Y Victoria dice Que al dengue A esta enfermedad Le dicen La fiebre mata huesos Ajá Sí, sí Ah, lo que decíamos Sí Ah, y algo que Hoy le decía a Juan Cuando veníamos caminando Para acá Me quedó dolor En las articulaciones Y débiles, ¿eh? Ayer, por ejemplo Jugando con mi perro Me moroteneí Y todavía me duele Si te tomás un ibuprofeno O algo de eso Calma un poco Igual no te lo permiten Ahora ya sí Pero Sí, porque es Vaso dilatador Solo para acetamol Exacto Sí, quiero pasar un chivito Sí, 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 claro El taller de escritura Para cuento y novela Que comienza el miércoles 10 Por el señor Pablo Pablo Gallano Que es un Pablito Pablito Para que no manda saludos Al final termina siendo un tierno Escucha Después de ese Loco por uno Loco por dos ¿Era? Bueno Miércoles 10 de abril 17 horas Taller de escritura Para cuento y novela Que lo va a hacer él En el Museo Fernández Blanco Ahí está En el Museo Fernández Blanco Que queremos mucho Donde queremos mucho Porque ahí tuvimos cinco funciones De qué somos La comedia Que dirige Y escribió el señor Tenemos que hablar un poco De farándula ahora Sí, también Tenemos que hablar de todo Tenemos que hablar de todo Tenemos que hablar del quilombo Que estamos viviendo Con todas las situaciones Que viste Que es la moda ¿Te se dieron cuenta? Miren, miren como miran Sí, ahí está Claro, el quilombo No, porque el quilombo La gente enseguida dice ¿Qué pasa? O sea, estamos ¿Por qué queremos más? Quilombo habla ¿Por qué queremos más? ¿Quién es el más tremendista De todos los periodistas Que están dando vueltas Para mí es El gato silvestre Bueno Que él dice Que va a misa Con su esposa Los domingos A las nueve De la mañana Estoy yendo A la iglesia Yo La gente Come Come Pero Feinman Come santo caga diablo Cuando Feinman dice Feinman dice Y cruzó la calle Y esta señora Que conocemos todos Por el tipo De trabajo Que hizo Nadie sabe Dónde está ¿Viste? Que pone Sí, sí, sí Ojo, el pelado de Crónica No se queda atrás tampoco No, no, no Pero Feinman Ya lo detesto el pelado Me encanta Feinman El tiempo Cómo maneja el tiempo ¿Viste? Sí, súper Pero no El pelado me parece Un sobreactuado Por eso, por eso El pelado de Crónica No se queda atrás Ven el que os quito Pará, pará, pará Mirá, mirá ahí Mirá ahí Mirá ahí lo que está pasando Mirá lo que está pasando Y hay un periodista Que chorrea grasa Que no sé ni el nombre En América 24 Pero chorrea grasa Literalmente Un gordito Tarado Estúpido Chorrea grasa Que no sé el nombre No sé el nombre Yo tampoco Que no haya y nadie No significa No, no importa ¿Sabés por qué? Porque digo Hay tanta gente Con tanta capacidad Dejando currículum A mí me llegan Currículum de periodistas Que quieren buscar trabajo Que tienen una capacidad Gente que maneja En los medios Y ves a ese impresentable Que no sabe ni hablar Se distorsionó la profesión Pero por eso Nosotros lo tenés acá Se distorsionó la profesión De todas maneras Es lo que dice Juan Se distorsionó ¿En qué medio está el...? En América 24 Pero yo lo... En A24 En A24 No tiene horario fijo Además es como Tiene un ego Como si él fuese... No lo digo, ¿eh? No lo tengo No, cuando lo vea Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Sí, porque la descripción Fue demasiado... Aparte es el dueño Es el dueño de la verdad A ver, por ejemplo Al aire Al aire hace esto No, Juan Acosta No, estás equivocado Juan Acosta Estás equivocado Es el dueño de la verdad Mejor que no se cruce conmigo Pero no, Juan Tengo capacidad Para contestar Ese tipo de improperios Pero no Hablando de eso Con respecto al periodismo Y de las cosas que suceden Hay como una línea Que se va dando Una línea que se va dando Que a mí A mí en lo personal Me sorprende Cómo se pierden Inclusive Jonathan Biale Cuando le hizo la nota El otro día A Menem A Martín Menem Sí O cuando le hace Se pierden la esencia Hoy fue extraordinario Mi ley Cuando le decía Para, para, para Ahora te digo yo Para a vos Mi ley le decía a Fantino A Fantino Porque dentro de todo Fantino dejaba Vamos a contar a la gente Que hoy le hizo una nota En Neura En Radio Neura Fantino Al presidente de la nación Claro Y debemos reconocer Que puede decir cualquier cosa Pero de economía sabe Che, ¿qué les pasa A los de la libertad avanza? Todos se operan Y se ponen entre tejidos Sago el presidente Del bloque de la libertad avanza Se peló Y se puso Se pela Porque claro Se puso Y Adorni también Se puso Adorni ya venía de antes Sí, sí, sí Porque Adorni yo lo conozco La nación más Cuando era peladito Sí, sí, claro Para mí mi ídolo Buen comunicador Buen comunicador Buen comunicador Es la figura del vocero Que no la teníamos Tan marcada En los últimos tiempos Vieron la inflación De marzo 12-5 Y dicen que ya La inflación de abril Llega al dígito A uno solo O sea, todo lo que están diciendo Está sucediendo No podemos Dejar de lado eso Porque hoy Lo dijo Máximo ¿Eh? ¿No lo vieron a Máximo Con lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo este gobierno Todo lo que dijo Que iba a ser Lo hace Ah, sí, total Nadie sabía Si estaba tirando Flores Igual es raro Sí, sí, lo dijo No estamos de acuerdo Pero podemos decir Que todo lo que dijo Que iba a ser Lo hace Mira, no recuerdo La consultora Hay una consultora Que dijo que sigue teniendo El 70% de aceptación En realidad no De esperanza El 70% es de esperanza De esperanza Eso, exactamente Y 50% de aceptación Pero escuchame Arrancó con nada Porque arrancó de abajo Y ahora ya está en 50% Sí, y más Y en ese número También creen Que va a mejorar La situación económica Prontamente Sí, los ingresos Tienen que mejorar Porque aumenta todo En la encuesta Dice que la mayoría O sea El 50% cree que va a mejorar O sea La mitad del país Cree que va a mejorar la cosa Mira Hablando con mi hermano Que vive en el exterior Me dicen Ustedes están dolarizados Ustedes están dolarizados En cuanto al consumo Pero no al ingreso Que es lo que faltaría La vueltita Y ahora Ahora se puede Incluso que estamos Un poquito más caros Sí Pero si la gente Por arriba Claro A mí me parece A mí me parece Que esta situación Es la primera vez Que yo siento Por los números que habla Aunque sea dolorosa En donde se da Hay 12.500 millones De dólares De reserva Comprando Todo lo que iban a hacer Que iba a ser más largo Es más corto aún O sea Que quiere decir Que hay una expectativa Interesante Y cuanto más baje La tasa de interés Uno ya aprende economía Lo escuché hoy Más posibilidad Van a tener las empresas De sacar préstamos De moverse Y de no El riesgo país De 2.000 y pico Bajo a 1.000 y pico O sea Hay tendencias Todavía no pega En la gente Todavía no pega En la gente No, claro Pero dio un ejemplo Que cuando me acuerdo Lo voy a decir Dado esas circunstancias Están hablando De que lo que estamos Planteando nosotros En diciembre Lo que se preveía En 2 años Se va a hacer en 1 En 1, sí En diciembre Dice que va a haber Un equiparamiento Yo te voy a decir algo Perdón, pero políticamente Si son vivos Les conviene Tenemos una legislativa Exacto En el medio Tienes una legislativa Pero además Claro Se tiraron un rumor No sé qué dicen En la legislativa Que va a haber Mucho cambio De ministros A diputados De esto Del otro Entre ellos Hablan Ya hoy Digo la fuente Porque lo dijeron Públicamente Justamente Sago De La Libertad Avanza Dijo que Para Capital Federal Estaría encabezando Como diputada De la nación O senadora nacional La ministra Patricia Bullrich Ah, mirá Sí, en las próximas Legislativas ¿Quién va a seguridad? Porque Y ahí es un tema Levantaron Un tema Porque hay que Hay que Ustedes ven Siguen el Instagram De Patricia Sí Y agarran droga O sea ¿Vieron la ambulancia De Santiago del Estero? La ambulancia De Santiago del Estero Maravilloso Debajo de donde Llevaba la camilla Tenían ahí Más de 130 kilos Pero yo tiro una bomba A la mesa Sí Tiro una bomba Señor jefe de mesa ¿Qué hay La votación ¿Qué hay de verdad Entre que se unen Tinelli Y Susana Jiménez Para hacer un programa? Joda No, nada No los conozco Ninguno de los dos Ah, tenés razón No, pero No lo traté personalmente Últimamente Claro Los dos juntos no Creo que van a ser De un mismo reality Pero en diferentes momentos Cada uno La conducción Ya me la cambiaron Sí, en México va a ser En México va a ser Susana fue a México A hacer un reality En este momento Bueno Y ahora va a estar él también Va a tomar la posta La conducción ¿Ves que los titulares Te venden cualquier idea? Susana y Marcelo En un programa junto De hecho Susana hizo LOL El año pasado Claro Claro ¿Lo vieron LOL? Sí, sí, sí Claro Sí ¿Le gustó? Ni, ni Me acabas de subir el volumen ¿Te subió el tuyo? Uy, perdón Te quedé sordo Ahí bajó Ahora sí bajó Ahí bajó Ahí bajó Ahora no escucho nada Ahí está Hasta que nos acostumbremos Les voy a recomendar una serie A ver Replay Está en Netflix Replay La noto Ocho Ocho capítulos ¿Cómo se escribe? Replay Así, no sé cómo se pronuncia En realidad Te lo estoy diciendo Cómo se escribe Replay ¿Será Reply? Ahí buscamos Replay, Reply Sí, claro Sí, espera Bueno, ocho capítulos ¿Puedo recomendar una serie? Para que está Pero espere que estamos en Replay, Normita Riply Riply, se dice Riply Ahí está Escúcheme, Normita Riply, mírela porque le va a gustar mucho a usted Porque es de un hombre Un hombre solitario Que cambia su identidad Y no quiero espoilearla Pero les digo Ocho capítulos, mírenla Está grabada en blanco y negro Está buenísima ¿En serio? Es en blanco y negro ¿De cuántos los capítulos duración a Prox? Ocho Media hora Ah, bien Geniales Ahora sí vos, mi amor Usted diga, mi amor ¿Qué quiere? Rintintín Rintintín ¿Por qué plataforma? ¿La película o la...? La serie Rintintín ¿Por qué plataforma, Normita? No, en televisión, vivo y en directo Canal 4 de Uruguay Canal 4 de Uruguay Señora, ¿qué dice? ¿Ustedes vieron Rintintín? No No No, pero no saben cuál es No La del perro de policía ¿Cómo se llamaba el...? Mira, Giolito, que tiene casi tu edad a costa Dice que sí No, no Aguante Rintintín Levanta el pulgar Después estaba Lassi Sí, sí Era la otra Sí, Lassi, sí Lassi la vi yo Bueno, era un poquito antes Pero de la época Vos Lassi no No, pero sé cuánto es No No, cortenla Se murió la maestra de Los Ingales esta semana ¿En serio? No Sí, la leí a la novia ¿De cuánto tenía? ¿105 años? Más o menos Mil años Pero perdón ¿No vieron Yo Quiero a Lussi? No Ah, yo lo he visto Es maravilloso lo que hace esa mujer ¿Viste lo que era esa mujer? Sí, sí Los dos Los cincuenta Para comer el apellido de que famoso Tenía un apellido y gran comedia Pero todas esas... Nosotros vivimos absorbidos por series americanas Viaja a las estrellas Perdidos en el espacio Las galaxias La guerra de las galaxias No, pero la guerra de las galaxias fue una película Es otra cosa ¿Cuál era el de las orejas así para que miraba a mi hermano eso? Viaja a las estrellas Doctor Spock Doctor Spot Ah, claro Y después, bueno, ahora hay una saga Mi bella genio Mi bella genio murió Ahora creo que murió Se murió mi bella genio, chicos Moría la naricita Ah, no sé No, no, no Esa es Samantha Esa es Samantha La bruja Ay, no, sabré Pero vos que tenés, ¿85 años? Sí, tengo 85 años Estoy muy bien operado Samantha era la bruja Mi bella genio Hacía así Con los brazos Tenés razón Samantha era la que movía la nariz Tenía una madre mala Y la misma Claro Endora Muy bien Endora se llamaba la madre Hay gente que De la serie Yo he visto muchas series de esa época Por ejemplo Me acuerdo una que se llamaba Aniocli Aniocli No, el ñoqui Mirá vos El llanero solitario Llanero Bueno, el zorro me encantaba El zorro, ni hablar El zorro, era llegar del colegio Y tomar el café con leche Y mirar el zorro Yo conocía a Guy William Había una noticia esta semana De que el zorro había ayudado En Malvinas a la Argentina Si, algo le hizo ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Sí Sí Ahí está buscando Priscila Guy William Ahora vos lo sabés Sí, claro Guy William Era Se vino a la Argentina Tenía campos Era novio, marido De Araceli Una amiga mía Que estudió teatro conmigo En aquella época No Araceli González Se llamaba Araceli Que hasta hace poco Siempre salía No todas las Araceli son González Claro Es que bueno para una obra No todas las Araceli son González Y el zorro dice que se ofreció Como voluntario Voluntario para Malvinas Para ir a Malvinas Sí Después de Igual no lo hubiese enganchado a nadie Escuchame Venía con el whisky Y lo que donaba Lo habrán robado Tenía 58 años Y si bien siempre tuvo Una gran habilidad para disparar No calificaba con la edad Para entrar en combate Pero se ofreció como voluntario Genio, genio Amaba a la Argentina Imagínas el zorro Andando a caballo No me iban a maquinar Guy William Amaba a la Argentina Bueno, ahora vieron que Ucrania Ahora que dicen de voluntarios Está ofreciendo 5000 euros Porque no están teniendo gente Para la guerra Y ampliaron el límite de edad Hasta 45 años Están proponiendo que vayan voluntarios Lo que pasa es que a la larga Es como un poco Vayamos a los extremos Pero Rusia la pasa por arriba Claro Si no tiene ayuda de Europa Exacto O de Estados Unidos No, no Imposible Tenemos un temita musical Ahí para que relajemos un poco Que la señora El señor escuche Que están con el cafecito El que está ya preparando la cena Y que está cenando También No somos tarderos Viste que en Centroamérica Se cena a las 7 de la tarde Es buenísimo Y nosotros no Y nosotros Claro Pero bueno Pero después a las 9 tenía hambre de vuelta Yo cuando cenaba a las 7 Que vivía allá en Venezuela A las 9 ¿Cuánto tiempo viviste? Yo te digo Tres años Cuatro años El 90% de las veces que hablan con Silvio ¿No está comiendo? Sí Eso es otra cosa Yo soy picoteador cereal Yo lo escucho que está comiendo Vos sos un ex gordo ¿Sabés lo que pasa? Ya sabemos que sos picoteador cereal Picoteador cereal Muy claro Está buena Pero ¿Sabés qué pasa? Uno anda tan a mil Que cuando te relajas Que hablas con los amigos Aprochás y picoteás Sí, sí, sí Es cierto eso Señora, señor No se vaya Nos quedan media hora más de programa Estamos en Noche de Amigos ¿Por qué Radio Pri? En la RZ Radio Te voy a pifiar un momento ¿Qué pasa? Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora Ahora dormiré Dormiré Hoy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro para quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Te vas a quedar con nosotros ¿Sabes hasta qué hora te quedás con nosotros? Hasta las 11 de la noche Estás en tu casa ¿Qué estás haciendo? Contanos a qué número, Pri Eso, nuestro WhatsApp El 11-22-62-77-28 A mí la cámara acá no me da Sí, que te da Sí, te estamos mirando nosotros acá Es esa tu cámara Mirá, qué linda que salís Salís hermoso Tiene delay Tiene un poquito de delay Claro Ahora, ahí ve la cámara de Acosta Ahí ve la mano Estás con delay Acosta Estaba diciendo Tenemos una sesión de payasos Estaba hablando yo De payasos No, que quería decir Que tenemos que tener Una sesión de imitación Ah, sí Cada uno O sea, venir con dos o tres Imitables Acá hay un programa de payasos ¿O no? De clown Sí, uno de clown Ah, sí Es verdad Sí, sí En serio, chicos Recién estaba viendo a Tarico Haciendo Que es un genio Aparte de ser un amigo Haciendo a Toto Caputo Sí Yo me agarro dos o tres de estos Me parece que el negocio hoy Es imitar gente Sí, sí, claro Y mirá Una Una Primera dama Al gato silvestre El gato El gato que habla De todo lo mal Que está el gobierno De mi ley Soy silvestre A ver Si te convertís en primera dama Ojo Díganme uno que puedo Inmitando Que vos puedas imitar Y no, eso tenés que saber Vos a quién imitar No, no sé Pero porque yo soy espontáneo Por ahí O el público nos puede decir también El público nos puede escribir A ver quién quiere que imitemos Claro, está buena 22, 62, 77, 28 Ahí nos escriba Sí, vos por ejemplo A quién imitarías Yo, no Solo a Patricia Sosa Pero la hacemos todos En la tarde de la locución No, pero no me acuerdo No, no me acuerdo Ah, tenés que cantar Ah, tenés que cantar ¿A Patricia Sosa la toman Como la voz que vocaliza? No, es que es la más fácil Para imitar Para imitar Yo laburé con el otro Yo saben que trabajé con Rico ¿En dónde? ¿Y fue sabroso? Con Javier Milei Ay, cuánto Ah, mirá En la producción del espectáculo Ajá Cuando él estuvo con su espectáculo En su momento El espectáculo tenía varios momentos En los que ingresaba Rico O sea, el espectáculo era de Javier De Javier Milei ¿Cuándo? Mucho antes que se metiera en la política Obviamente ¿Y quién lo producía eso? Eso Estaba producción general de Nito Artaza Y producción ejecutiva de Elia Fernández Ajá Qué bárbaro, ¿no? Qué fenómeno La producción de Hoy contaba Hoy contaba que Porque de verdad es Dice, yo voy ahí Porque él lo toma como un trabajo Yo voy a mi trabajo Que me parece genial que diga eso Yo voy a mi trabajo Y el edecán lo tengo dos metros atrás Y le digo, ¿qué haces ahí? Vení acá Me dice, no, por protocolo ¿Pero cómo le voy a hablar a un tipo en el spa? O sea, tiene algunas cosas Que aunque parecen brutas Y todos van a decir No, el protocolo Pero es rarísimo Dice que sacó todos los papelitos De las reuniones del gabinete Porque se supone Que tiene que haber un protocolo De que cada uno No, ahí somos todos iguales O sea, el tipo tiene una visión anarquista De la vida que a mí me gusta O sea, no, no, no Ojalá que le vaya bien Pero tengo la sensación Que el tipo vive eso Lo siente Y lo da a conocer Y además lo da a conocer Tiene resultados No Bueno, es que ahí está el punto Los resultados Cuando tengo la suerte De viajar a Portugal La primera vez Y voy a Lisboa No me acuerdo No me pregunten Ni el nombre de quién era Ni qué partido Nada Estoy en un supermercado Porque me quedé en una parte Estoy en un supermercado Haciendo compras Yo veía que había alguien Que es como que la gente Con mucho respeto Y todo lo miraban Y qué sé yo ¿Y quién era? Era el presidente de la nación Haciendo compras con su mujer En el supermercado ¿Quién? No me acuerdo Qué presidente Del momento Esto fue en el 2013 No sé quién era El presidente de Portugal Haciendo compras Pero nada de custodia Nada de nada Se subió Porque yo lo observé A su auto Capaz que tenía cinco autos Lo normal Bueno Máxima Pasa más de una vez Por la Plaza Damm Que es la plaza Como yo le dije Era la Plaza de Mayo En Amsterdam Caminando Y nadie la molesta Seguro tiene custodia Pero la gente la ve caminando La calle Pau Patricia Sí, sí Patricia, mi amigo Che, está Patricia Acá en el supermercado Patricia Bullrich Sí Y además dice Pará, pará, pará Mire con quién estoy hablando Me pasa con Patricia ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Nada Hablé con mi amigo Pero escuchame Yo soy una persona Mira si era una bomba Con quien pasaba mucho Con Angela Merkel también Angela Merkel a cada rato La veía en el supermercado Comprando Y a ver Estaba yendo a hacer las compras Acaba a mantener una vida Relativamente normal Queremos mandarle a nuestro Espiritual simbólico Guillermo Yanko Que si bien él no está ahora Por otras funciones Es parte también Es parte de esta noche de amigos Parece que lo había matado Es parte de esta noche de amigos Sí, genial Mandamos un beso grande Ahora después lo vamos a llamar En un ratito Vamos a hablar en privado con él Para hacer una invitación Que no puede decir que no Creo que nos está escuchando Creo Creo que nos está escuchando Y algún día va a venir Seguro No sé No sé por la hora Viste Por ahí es medio tardón Y además Viste Van cambiando la vida De las personas En relación a Sí, sí A laburo A sus funciones Mi vida cambió mucho ¿Cuándo cambió su vida? ¿Con Giolito o con quién? No Lo de Giolito fue un antes y un después En tu vida Claro Después de Giolito cambió todo Pero el cambio en mi vida Tiene que ver con esta carrera Este Digamos Meteorótica ¿Cómo? Meteórica Meteorismo ¿Sabes lo que es el meteorismo? Me ascenso en la radio Son pedos Yo empecé de la nada Usted empezó de la nada ¿Y hoy qué es? Yo para saber No para identificar Yo soy encargada ¿Eh? ¿Qué hay tarde? No, no, no Siempre No, no Entendí Yo estaba haciendo mi personaje No escuché lo que decía Pero debe ser gracioso No, tu carrera ¿Cómo es que le dijiste? Meteorítica Ya entendí por qué No lo sé Lope No, no, no No, no, no No, sí Es peor que antes No, porque ahora soy encargada Ejecutiva Sí Dispensadora de comunicación En el receta No Es así ¿Es así? Sí Con mi currículo Que gracias a muchos de ustedes Y gracias a mi querida amiga Gina Murano Que la extraño tanto A Gina la tenemos que invitar un día Por favor Que venga Sí Que venga Aclara quién es Porque la mayoría de la gente no Vamos a contar a la gente Que se está sumando y eso Gina Murano Es la sobrina de Gilla Murano La envenenadora de Montserrat Que la contactamos una vez Este Para una nota Que salió en Clarín Por un problema que había tenido Y de ahí se hizo como un lazo De amistad radial Con nosotros Divina Que nos trae cosas ricas Nos trae comida Se rompe ahí el cosito Después cosas de lo que Como es un magazine Que zafamos con el magazine Yo pregunto ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con la oposición? No hay oposición No hay oposición Pero no va a haber No va a haber Este Referentes de la oposición A un chico Yo creo que todavía A ver No me digas que es Moreno No me digas que es Que es este Como se llama Debido A mi parece Que va entre Moreno Aníbal Fernández Por eso lo llevan A cinco Cristina Néstor Perdón Cuando fueron Cuando el gobierno Perdón Los gobiernos no Cuando el partido De la línea kirchnerista Fue oposición Lo que justamente brillaron Fue no presentarse Como oposición Hasta último momento Y de golpe A último momento Sacar de abajo de la galera Personajes Que es lo que menos Se imaginaba la gente Para presentarlos Como candidatos O como fuertes figuras Eso es lo que ha hecho siempre Cuando la línea Peronista Pero esto cambió Esto cambió Le sacó Este tipo le sacó La careta a todos Ahora tienen que ver Y es una pena Porque algunos peronistas Vos que por ahí Estás un poquito más cerca Se van a dar cuenta De que ya no va más De que quedaron viejos Y no hacen una renovación Y cambios Yo lo máximo Y como alguien que habla mucho Chicos Por qué se creen Escuchen esto Por qué se creen Ustedes se creen Que la CGT Son boludos Por qué se creen Que la CGT Amaga con un paro Va para atrás Porque entienden Esto que está diciendo Juan Los tiempos están cambiando Un paro a mi ley ¿Saben a quién beneficia? A mi ley Pero además no le dan bola El paro de maestro Fue un fracaso también Por esto que estás diciendo vos Porque está habiendo Un viraje Está virando Está virando La política De la sociedad De nuevo ¿Cómo me quedé enganchado? Ah con Gladys Adamson La psicóloga Gladys Adamson Y el libro es Te digo que yo Estoy entre el libro de ella Y terminando el de ella Y terminando el de Alberti Que me regaló Ale Rossigner Que es genial Escuchame De psicología social El de ella es de psicología social Y el de Alberti Que estoy leyendo Que es un libro Que me regaló Alejandro Rossigner Para mi cumpleaños Que yo descubrí Un montón de cosas Chicos Increíble Le digo a la gente La historia es maravillosa Y no tiene nada que ver Con nosotros Tiene que ver Con lo que pasa Con lo que pasó O sea Fíjense ustedes Que yo descubrí No sabía Que en realidad Uruguay Le debe ser Uruguay Por ejemplo Que nunca lo han reconocido Alberti Alberti derrocó En 1836 Cuando era el gobierno De la banda oriental A Oribe Que era el presidente De ese momento Que fue el que les permitió Segar a ser Uruguay Partamos una base Partamos una base Más allá de la comunicación Y todo eso Sí Todo un cambio También se da No sé si esa es la batalla cultural Vos estás leyendo Alberti Yo ahora estoy muy interesado Por el El anarcocapitalismo O sea Se abrió un panorama De entender cosas Que para mi Es cultivarte Es lo que dijiste vos Es los tiempos Van cambiando los tiempos Vamos nosotros adaptándonos Al cambio de los tiempos Es increíble Pero además leer eso Tener en cuenta Porque de verdad Alberti fue un genio Fue un tipo muy importante Por algo los americanos Lo tienen allá arriba Entendés Si vieron el famoso discurso De Ronald Reagan Hablando de Alberti Como diciendo Las bases de Alberti Cuando Alberti dijo O sea No agarró a Washington A mí me parece que en eso Hay una apertura El tema es por qué No se abre cierta gente Sobre todo la izquierda A por lo menos escuchar No a generar Cada uno tiene también Su forma de pensar Ideología Pero una cosa es la forma De pensar Otra cosa es Negar Otra cosa es No darse cuenta ¿Qué es lo que está Fanatismo Lo que está produciendo Efecto Claro Los fanatismos Son los primeros En lograr eso En la humanidad Los humanos Somos muy débiles A nivel cabeza Ojo Un loco Hace 80 años Hizo que temblara Todo el planeta Y la gente convencida Mató por él Olvídate Pero Y mataron a todos Porque eras judío Te mataban Hoy tenemos otros locos Bueno pero a eso voy O sea En ese sentido El humano es muy débil De cabeza Muy débil de pensamiento Voy a abrir un debate Guarda Voy a abrir un debate Yo quiero un mate Voy a abrir un debate Voy a abrir un gran debate A ver Días pasados Le mando a mi amigo Juan Acosta Por Instagram Un privado Como a las 12 de la noche Recuerdan a Saibaba Sí Saibaba En una ceremonia Donde él se toca Hace este gesto Lo hago con la cámara Para que me vea la gente Se toca así Y saca una pepa de oro De la boca Y la coloca ahí Bueno Eso yo lo Yo lo vi en puta party Mucho lo vi en persona Eso ¿Creen en eso o no creen? Juan no cree Yo no creo que No Yo tampoco Yo no creo que pueda hablar Sí creo Le preguntaría que comió No Pero sí creo que Comió la gallina Así comemos eso chicos Claro Comió la gallina Los huevos de oro Por eso Vos explícame esto No ¿Saben lo que es la ramada? La ramada es un galpón Donde todos los que participábamos De la ceremonia Somos iguales Y te encontrabas Con que estaba Pero vos estabas ahí En puta party Ahí En el centro de Saibaba Estabas ahí No se pierde una No No se pierde No Te tengo que mostrar Te tengo que mostrar La foto Es otra cosa Les tengo que mostrar la foto Escuchá Te tengo que mostrar la foto De blanco Y porque Te imagino Te veo y te imagino A vos llegabas Y todos éramos Quiero explicarles esto Que es buenísimo La energía era buena seguro Genial Te hacían dejar tus pertenencias Y todos pasábamos Por ocho días A ser iguales Todos Absolutamente todos Puede ser el presidente De la Mercedes Benz Priscila Juan Acosta ¿Y cómo se convertían En iguales? Desde esa manera Dejando todo Y te dando Poniéndote una túnica Son todos iguales ¿Te transformabas en premie? No 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 Bueno Yo te hago esta pregunta Pero para vos Viste lo de la pepita Sí Yo te voy a contar esto Yo te voy a contar esto Él hablaba Dicen que hablaba Todos los idiomas del mundo En el avión De Bali a puta party Venía una persona Vomitando Descompuestísima Bueno Porque el avión allá Es como un avión De tipo de los de combate Viste Van sentados Llevan animales Bueno En perfecto español Era de España La persona que venía Vomitando En perfecto español Él dice Que por favor La persona que vino Vomitando Durante todo el viaje Hace dos días Se coloque la mano En su abdomen ¿No? Este Bueno Y de repente Hay una persona Hay una persona Que empieza Y yo la miro Y era la persona Que venía vomitando En el avión No Sí Y después te hago Una pregunta ¿Cómo La persona que estaba Al lado mío Le aparece de golpe En su cuello Una cadena de oro? Porque él dice Que a determinadas Personalidades O personajes O personas Que tenían un fin Que iban a ser Un fin bien habido Con eso Les hacía aparecer Algo de oro Bueno Eso La respuesta que te doy Es por una cuestión De fe O sea El que tiene fe Lo va a creer Y lo va a ver Y lo va a vivir Y así como vos Contás lo de Ceibaba Hay gente Que cuenta Lo de otro tipo De creencias Y que ellos También vivieron Y vieron cosas así Hubo en la Argentina Un famoso evangelista Que se llama Que más de uno Lo va a ubicar Cuando lo nombre Que se llama Anacondia Y en sus campañas Sucedían cosas similares En Anacondia Estuvimos Juan Acosta Y yo en la campaña Pasada política Estuvimos con Anacondia Allá donde fuimos Fronicio Varela ¿No te acordás? Él hacía las campañas Donde él cuenta Es chiquitito Y él cuenta Que la gente cuenta Que vivía Como de golpe Aparecían dientes de oro En las bocas De la gente Que se arreglaban Y ahí Yo leí el libro Así como también Lees el libro De los que De los agarras Serpientes En distintas partes De Estados Unidos Y en distintas partes También De África Los agarras serpientes De África O sea Tiene que ver con la fe La fe Mueve montañas ¿A vos te agarró Alguna serpiente alguna vez? ¿Te picó alguna serpiente? No, pero he visto ¿Por qué pones cara Como de que te querés reír De cara de pícaro De que si me he agarrado Alguna serpiente? No, no, no Yo no ando por esa fe De agarrar serpientes Ah, no, no Porque por ahí anduviste Por la mazor ¿A usted le agarró Una anguila? Una anguila Le dio electricidad Y la anguila Y le dio electricidad Me penetró No En el corazón Ay, qué romántica Yo te digo algo Yo te digo algo Había un tipo Que era un gallego Que era anarquista Que se había mudado A la India Que vivía en mi barrio Un tipo que tenía una anguila No, no vivía en mi barrio No, porque cuando cambié De personaje hablo Entonces Donde decía Que él estaba De prisionero Con un hindú En un lugar En la época de Franco Viste Que estaban Bueno Que el tipo Se desmaterializaba Claro, sí Y del lugar A la mitad Y se lo veían En el pueblo Bueno Se desmaterializaba Eso hacía Muy bien Don Juan también O sea Castaneda dice Que Don Juan Tenía esa habilidad De aparecer Bueno, y vamos En cuestión de fe A ver Vamos a ser honestos Ni la ciencia Lo puede Pero ahí va Pero ni la ciencia Lo puede Ratificar como que es cierto Como la misma ciencia Dice que no puede decir Que no es cierto Claro La misma ciencia dice Ah, claro O sea, la ciencia no dice Que no cree en Dios Por ejemplo La misma ciencia dice No hay confirmación de Dios Pero tampoco hay negación Claro Porque son cuestiones de fe Son cuestiones que No hay respuesta A ciertas cosas Otra serie de Netflix Joao de Deus Brasilera Se la recomiendo Un sanador brasileño Del centro oeste de Brasil Bueno El tipo Tenía poderes sobrenaturales Está la serie en Netflix Mírenlo Porque son poquitos capítulos También Este Y bueno El tipo también materializaba Bueno, está en la fe ¿Y Leda? ¿Está Leda? La de Rosario Yo me voy a reservar la opinión De Leda De Rosario Está bien, ¿no? Pero así como está O sea, ¿cuántos hay? Que la gente asegura Que se sanaron O que han Claro, por eso Qué raro vos que estés Del otro lado en ese caso Porque vos sos El creciente Y yo no Pero yo sentí hablar De que dos días En la semana Esas 24 horas Yo obviamente no creo Pero la verdad Que para el que tiene A lo mejor una necesidad Sí Se le produce algo No, no El otro día Escuché un científico Que decía Que él cree Que el creador Cuando se inició el mundo Blink Fue una inteligencia Hoy se me cruza Fue una inteligencia superior Por lo tanto Existe una inteligencia superior No le puedo No puede decir Si es Dios Es algo Pero lo que creó Todo lo que se ve En el mundo En el universo Alguien lo hizo Por primera vez Bueno, volvemos A huevo y la gallina La ciencia no tiene Explicación de cómo ¿Quién nació primero? Claro, o sea De cómo una célula Puede desarrollarse Y evolucionar A punto tal Donde Pero de ahí No, todavía ¿Quién nació primero? A ver, vamos Igual ahí le voy a llevar Un punto de fe Todos tenemos fe En algún punto En algo todos tenemos fe Voy a dar un ejemplo Muy sencillo Alguno de los que está acá Muy a lo Susana ¿Vio un dinosaurio? ¿Vivo? Sí ¿Vivo? No ¿Vivo? ¿Viste un dinosaurio vivo? Sí ¿Dónde? Y bueno, porque yo puedo decir que sí Bueno, eso es otra cosa Eso es psiquiatría Pero estoy hablando De si viste un vivosario vivo o no Bueno, salvo Sirio Klein Que está sentado y dice que sí ¿Alguno vio un dinosaurio vivo? No Perfecto ¿Pero creen que hubo dinosaurios? Sí ¿Por qué? Porque hay evidencia Hay evidencia y registro Pero esa evidencia y registro Es un fósil No necesariamente es algo real Yo te hago una pregunta ¿Para vos un cocodrilo no es un dinosaurio? Está vivo ¿Pero no es un dinosaurio? No, no es un dinosaurio Puede ser que haya venido descendiendo Claro, no es un dinosaurio Pero por eso voy La fe es eso Porque hay un registro de algo Bueno, yo creo que eso existe o existió Ah, bueno, claro Y eso es la fe, por ejemplo En Dios Pero hay evidencias También hay de Jesús Sanando gente Hay evidencias escritas Pero que dice No sé dónde A eso voy Eso es la fe, chicos Hay un estudio que Jesús era morocho De piel Y sí, era judío, chicos La imagen que tenemos Jesús hoy Hoy la hició el Hollywood de los años Hoy escuché algo muy fuerte Claro ¿Qué escuchaste? ¿Cómo puede ser que Jesús Todos sus apóstoles se llamaban Juan Se llamaban Pedro Y no hay ninguno que se llame Jaquín, por ejemplo O que se llame Mohamed Si estaban en Oriente Era el nombre de ese hebreo Sí, claro Juan Sí, sí Pedro Sí, eran nombres hebreos De hecho, Pedro Era la forma hebrea de decir piedra Que a él después se lo cambia Porque en realidad Pedro no se llamaba Pedro Se llamaba Simón Me hubiese encantado Que te quise Yanko Para hablar de este tema Que significa Junco Este tema Lo podríamos llamar un día telefónico Para que nos cuente él su opinión también Claro De este tema Está bueno Yo no sabía de esa parte Sí, sí, sí Nosotros hoy los tenemos como nombres comunes Pero esos nombres Españolizados Claro, esos nombres en realidad eran hebreos Eran nombres en hebreos Claro, claro, claro Era el nombre hebreo Claro De hecho, como te digo Pedro se lo cambia a él Porque le dice Vos vas a hacer una piedra Y no un junco Porque la palabra Simón Que era el nombre verdadero de él Simón Significaba junco Por eso se llamaban Pedro Simón es muy judío Está bien No, no, es que en realidad Pedro era De hecho, Juan es un nombre judío también Pasa que lo tenemos hoy normalizado Normalizado Claro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Como aprendemos Chicos, voy a pasar un chivo Que me parece importantísimo Otro que tiene chivo No, no, pero esto es un chivo Esto es un chivo social Mañana a las 16 horas En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires Perú 160 Hay una invitación Porque nos reunimos Los activistas de derechos humanos Y víctimas de la dictadura de Venezuela Donde se van a escuchar testimonios Y podrás conocer a través de experiencias Realidad virtual Del centro de tortura más grande De la región El Helicoide Así que esto es una convocatoria Que hace Elisa Trota La ex embajadora de Guaidó Acá en la Argentina Así que muchas gracias Eli Que me invitó Y aparte siempre le agradezco Porque es que me pidió Es considerado el centro de tortura más grande De Latinoamérica De Latinoamérica Sí, de Latinoamérica Siete subsuelos Siete pisos subterráneos Tiene Hoy vi Hablando del tema Sí Todo el recorrido De los Que se fueron de Venezuela Van pasando por países ¿Lo viste eso? Y van poniendo los números Sí, sí, sí Argentina Chile En todos los lugares que hay Estados Unidos Canadá Después va Es increíble Sí, sí, sí Y la odisea más grande De la migración Es cuando tienen que cruzar La selva del Darién Claro Que es terrible Para poder ir a Estados Unidos Cuando se van caminando Cuando cruzan caminando Literalmente la selva del Darién Donde se cruzan con todo Con Anaconda Con todo Hay un documental Muy interesante sobre eso Carolina Moroso Hizo un informe lindo Obviamente no se metió Llegó hasta la parte Del ingreso de la selva Pero a mí me gustaría Hacer ese recorrido Vuelve Bush Es peligrosísimo Es el más peligroso Sí, el más peligroso Está enganchado Vuelve Bush Biden Bush Por ahora las encuestas Lo dan a Bush Bush o Trump No, para mí Viste que Bush Perdón, perdón Bush Trump Ah, por eso Salió Bush Ah, me parecía Para mí Trump Es el próximo presidente Y puede ser Que hagan la típica Del péndulo De ir de la derecha A la izquierda Que es lo que va Bastante típico En Estados Unidos Y en Latinoamérica también Sí, sí, sí Chicos, ¿se nos fue el programa? No Fue el programa Entró en cámara El giolito El hombre de las mil mujeres No veo que estaba agarrando eso Viste como la casa De los mil tornillos El giolito El hombre de las mil mujeres Viste como la casa De los mil tornillos La casa de los mil bulones El giolito El hombre de las mil mujeres Te amamos Te amamos, giolito Gracias, ¿eh? Gente, gracias por estar Arrancamos No se olviden que vamos a estar Todos los lunes De nueve de la noche Exacto A once de la noche Por varias vías de comunicación Hagamos un trabajo con eso Hay que hacer un laburo Con las vías de comunicación De difundir, ¿eh? Por favor La gente Difundan que estamos Vía Instagram La RZ Radio Tenemos Facebook Le saca la foto Un montón Twitch Que es hoy lo que Todos están viendo X, ¿no? Twitch No, Twitch ¿Qué es? Eso como YouTube Explica lo que es Somos dos viejos chotos Dos viejos chotos Muchachos, justamente Están entrando en una radio Que tiene mucho Twitch Por favor Es canal de streaming Es canal de streaming, muchachos Twitch quiere decir Yo conecto con vos Tengo un Twitch No, no, no Twitch, ahí lo tenés Es el canal de streaming No, eso es Match Match Es otra cosa Abuela Abuela No, es un canal de streaming Yo hice Match con vos No, hicimos Match Puede ser usted O que haya mal Pero Twitch Es otra cosa Bueno, tenemos Es el streaming Tenemos el chip Tenemos el chip Tenemos el El Facebook Tenemos el WhatsApp Tenemos todo Tinder Tenemos la app También de la radio ¿Cuál es la app? La RZ Así de fácil Tenemos dos horas Para el Wi-Fi Él me dice Mi teléfono no agarra QR Yo no puedo creer Después sí Te lo puedo decir No, no, los amo Luchan con nosotros Tinder No hay Tinder Próximamente Eso tenés lo vos Claro Gracias Tejada Gracias por operarnos Señora, señor Muchas gracias por estar Gracias Gracias Juan Acosta Al contrario Eliab Fernández Priscila Martínez Gracias a ustedes Estamos el próximo lunes A las 9 de la noche ¿Por qué Radio Pri? En la RZ Radio ¡Gracias! 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 Mi corazón No está bien Siente el dolor Fuiste infiel Yo no sé ¿Por qué te has sido tú con él? Dejando todo el olvido ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer Yo muy triste Yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo entender tu traición? ¿Cómo explicar la razón? ¿Cómo explicar la razón? ¿Y por qué? Yo que te di mi corazón Y tú lo has destrozado ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado